¡Ah, bueno! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Dale, que es viernes! ¡Oh, oh! ¿Qué manija que hay hoy? ¡Ay, manija! ¿Están manijeados por ese viernes o no están tranquilos? ¿Cómo estamos? Tranqui. Perdonen. Muy vieja. Perdonen que llegué con todas. Muy tranqui, ¿no? Para mí lo que me está pasando últimamente es que llego muerto el viernes, ¿no? Sí, ¿no? ¡Oh, yo no puedo ganar nada! ¡Ay, qué pena! ¿Ustedes cómo están? Súper muerta y vieja. Ah, bueno. No sé si vieja es el concepto, pero... Por favor, no. Por favor. Por favor, Valeria. Estoy todo muy tranquilo. Vale, volú. No estoy con ganas de manija viernes. Estoy tranquila. ¿Está bien? Tengo dentista. ¿Se respeta? ¿Tu dentista? Eso te dejó... No tengo dentista. Ah, ¿tenes dentista de noche y después...? ¿Por qué tiene dentista tan tarde? Cuando salgo acá. No tengo en otro lado. ¿Re tarde? Sí, claro, una chica que trabaja como Vale Cansobre. Que si no puedo a las 7 de la mañana no tengo en otro lado. Claro, después Vale Cansobre trabaja todo el día, pobrecilla. Por eso ya no, por suerte hay trabajo. Afortunada. ¿A qué hora tenés dentista? ¿Ocho y media? Sí, ocho y media. ¿Ocho y media? ¿Cuáles son tus planes de la noche? Tengo dentista, ocho y media. Yo salgo. Arreglarme un par de dientes. Me arruina que tenga dentista tan tarde. Un viernes encima. Es raro. Es raro, pero es lo que te digo. No tengo otro horario, sino domingo, sábado. Y no me va a atender. Denle vacaciones a esta chiquilina, por favor. Te banco que antes de sábado y domingo te banco hoy. Sábado y domingo lo dejé libre. Perdón, pero qué buen tema que estás sonando para este viernes. Disculpame, Pato, parate y hacé el challenge. Me postula mucho esta canción. ¿De quién es este tema? Sí, pero no lo entiendo. Poco volumen para mí, Gusto. Poco volumen para mí. No sé qué dice. Yo tampoco. Nadie entiende nada. Bueno, ¿cómo están esta maravillosa tarde de viernes? ¿Qué cuentan? Mándenos sus mensajes. Estamos acá contentos de recibirlos una tarde más en este gran programa, ¿no? Sí, señores. En Bueno, ¿qué pasó? Por el canal de A Bueno TV. Por las dudas antes de que empiece el programa, vamos a repasar las redes, ¿les parece? Las redes de comunicación. Por supuesto. Estamos en Instagram como ArrobaABuenoTV y ArrobaBuenoQuéPasó. No se pueden escribir sus comentarios y mandar audios y opinando de lo que queremos hablar, de lo que ustedes quieran, al 092-009-020. Y estamos en vivo, por supuesto, por YouTube y por Twitch. Y acuérdense de suscribirse a nuestro canal, Arroba... Arroba, no. A Bueno TV. Suscríbanse y si pueden, activan la campanita, no cuesta nada. Y si no quieren, no la activen, pero suscríbanse. No, no, activenla. Y like al vivo. Y like al vivo. Y like al vivo, se los pido, por favor. Son tres cositas gratuitas. ¿Por qué, Pato? Porque a ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayudan un montón. Hago eso. Bueno, pará. Voy a hacer una colección mía diciendo... Me encanta. Un montón. Claro. Igual te ponés nervioso cuando te pedimos que lo hagas. Es que no lo he notado, boludo. Me está pasando eso, como que la gente me está detectando cosas que digo mucho, como auce otro día esa frase que no me he dado cuenta y que yo no me doy cuenta. Por ejemplo, en el gimnasio el profesor me dijo, ¿Todo ok? ¿Por qué decís tanto ok? Pero bien me lo dijo. Mi hijo te voy a decir ok. Y yo... ¿Decís mucho ok? ¿Decís mucho ok? No me doy cuenta. Me doy cuenta y dice que cuando estoy concentrado digo ok. Ok. Acá sé que no me concentro, lo que pasa. Claro. Auz cuando explicó el otro día a los amigos A y B, dijo mucho tipo. Ay, sí. Pero era en el tipo de amigo. En el afán de querer explicar el amigo tipo A, tipo B, ¿se acuerdan? Sí, claro. Los amigos tipo A son aquellos que... A ver, Julio, vos qué aprendiste. Los amigos A son aquellos que... Puede ser, ¿no? Porque hay casos que sí. Sucede, pero por lo general... Es que no se permite el derecho a roce, ¿no? Claro, porque son amigos posta, posta, posta. Y porque son los amigos, los VIP, los close friends, ¿no? Exacto. Y los amigos su clase B, tipo B, son los que está todo como un poco más permitido, como los que no son... Los clases... Los que no son tus... Más cercanos. Ese sentimiento de hermandad, ¿no? Exacto. Que se puede generar. Nosotros, por ejemplo, somos amigos tipo B. Tipo B. O compañeros de trabajo. O compañeros de trabajo. Sí, señor. Para que quede claro. Que nadie se confunda, ¿eh? Sí, claro. Sabés que hoy, Abus, me lo comentó un compañero de laburo. ¿Qué te dijo? Un productor me dijo, vos, vi lo de amigo tipo A y tipo B. Y es un buen concepto. Es un buen concepto. Y lo discutimos un poco. Es nuestro, es nuestro concepto. Estuvo tal cual. Así que... Abus comentó un concepto. Es muy bueno, pero aparte es muy bueno. Somos un equipo. Para todos nuestros amigos clase V, que son viewers, los que están ahí viéndonos, les comentamos que vamos a sortear una entrada doble para Aitana. ¡No! Con todas las personas que nos estén viendo. La emoción que tengo, la yo ganar yo. Así que... ¡Qué mujer! Yo solo quiero decir que vamos a sortear una entrada doble para Aitana con todas las personas que estén en el vivo. In this moment and in this old program. ¡Ah, re! No, en este momento. Muy lingües. En este momento, con todo el programa, la gente que está en vivo viéndonos y suba una historia a su Instagram que nos está viendo. O sea, un screenshot. Si van a hacerme una parte mía que quede lindo, que quede a estéril. Pero que nos suban tipo un screenshot. O si nos están viendo en la tele, una foto de la tele, una foto de la compu, de donde sea que nos estén viendo. Tienen que sacar una foto, subirla a su historia, etiquetar a Bueno, ¿qué pasó con todas las etiquetas que nos llevamos a sortear? Una entrada doble para Aitana. Subime el tema. Sí, por favor. Si me miras mientras canto, se me pone cara tonta. Niño, tú me tienes loca. ¿Qué? Aitana, el 26 de noviembre, en el Palacio Peñarol. Y hoy os sorteamos una entrada doble para que ustedes lo puedan ir a ver, como nosotros que seguramente vayamos. Yo ya me subo al tren, ¿no? Ayer regalamos. Yo ya subiéndome. Ayer estuvimos regalando también cositas. Sí, estuvimos regalando. Ayer nos sorteamos. Estamos regalones. Ayer ganó Augusto un parlante. Sí, pero también de nuestra comunidad sorteamos, bueno, para la gente que estaba ahí activa en el chat. Así que ustedes recuerden siempre estar ahí porque estamos muy regalones. Así es. Y algo importante, mandémosle un saludo a Cami, que sigue enferma y que en el chat están preguntando cuándo vuelve. Esperemos que ya el lunes esté acá, ¿no? Sí, dale, Cami. Espero que el fin de no te pongas pilla, ¿eh? Quedate en tu casa. Estás ahí, descansando, cuidándose para el lunes volver. No la estará robando, Cami, ¿no? ¿Se sentirá mal posta? Yo le creo. Yo creo que Cami es muy responsable. Ayer la vimos muy mal, pobre a Cami. Yo le creo mucho. A mí me pareció verla ayer en un baile, Cami. ¿Hay fotos? Ayer te vi por ahí bailando. Ayer la vi en Grupo Play, qué temón. Temón, ¿no? Zarpado. Y hablando de temones, ¿qué les parece si tiramos un tema a cada uno para levantar este viernes? Dale, Gas. Me encanta. Tema de qué tipo. Dale, Gas. Y yo estoy para un buen reggaetón. A ver, como por ejemplo. A mí me lo previa. A mí me inspira el reggaetón los viernes. ¿Qué puede ser? A ver, Pato, tirate un buen tema de reggaetón. Yo quiero, a ver, uno de reggaetón. Entonces quiero Ultrasolo Remix, de Pony Mawet's Coast. Me encanta esa canción. Sí, que viene a la trip. Me gusta. ¿Sí? Wow. Me encanta esa canción, ¿eh? ¿Qué podemos nombrar? ¿Esa, no? Vale de comercial, me mira. Por las dudas, fiesta nombramos. Es un temón este. ¿Quién lo canta? No sé qué West Coast, ni idea. Tema que hizo viral, yo no tenía ni idea quiénes lo contaban. Muy TikTok, ¿no? Polima, West Coast, Pailita, Fade, Paloma, no sé qué. ¡Súbile, súbile, súbile, súbile! Pará. Esto es uno de esos tíos que no todos saben. Esto lo sé, lo escribí yo. Sí, ahora lo explota. Que tampoco me lo sé. Vamos, ¿qué dice? Dreaming. Aquí estoy. Ultrasolo. ¿Por qué se ponían los lentes? Por qué. Nada, momento. Aquí estoy. Ultrasolo. Pensando en cómo. Dejá de correr un rato. Directo al cel. No. Ahora en un rato viene directo al cel. Ahí está, ¿eh? Pégate el grito. Ahí es el paso, pato. No, no, no tiene. No tiene más la parte. No, 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 no. No lo deja nada. Déjalo todo. Ahora, ahora. Que lo dejas todo. ¿Cómo es el challenge? No, no, sí tiene. Pendiente. Opa, what's up. Solo sé que tiene ganas de culiar. Sí, solo sé que tiene ganas de culiar. Ahora viene más la mejor parte. Pará, ya viene. Alguna forma que provoca tenerte, o pararte. No, no. ¿Qué pasa? Ah, mezclarla otra canción. Ahora, ahora. Sí. Ves que te encamela. Por ti paso el día conectado. Pendiente al cel. Pendiente a ti. Pendiente a ti. Si subes una histori. Bien, bien, bien. Valió la pena esperar en un momento. Re vale la pena. Vamos a este tema. Eso pasa mucho con las canciones que se hacen tendencia en TikTok. Que solo lo sabemos los 15 segundos del TikTok. Lo hacen por gusto. Sí, obvio. Bueno. Ya. Botoncito ya no los podés. Ya te habilito la bajada. ¿Quién sigue con su...? Me estaba hablando de producción. Les pido disculpas. No, no. Vos tranquilos. Nos hunde. Acá te cuidamos. Es nuestro propio enemigo. Sí, sí, sí. Es nuestro peor enemigo de la producción. Mentira. Yo sé una sorpresa que hizo producción hoy para nosotros que no la voy a decir todavía. Ah, qué sorpresa. Pero si la sabés no es sorpresa. Bueno, pero... ¿Por qué vos sabés todo? Porque yo... Se terminó la sorpresa. Porque yo... No tiene gracia. Ya no tiene gracia. El único que no sabe es Juli. Sí. Ya se las mostré. Aún cuando se vuelve a enterar de la sorpresa. Pero es la peor sorpresa de la historia. No, está buena la sorpresa. Paren. ¡Súbale! Claro que es una joda contra mí. ¡Súbale! ¡Súbale! Y ahora que no estás tú Vamos este viernes. Escucha una multitud Lanzando las canciones que te hice a ti Me encanta la canción. Y ahora que no... Me prepara. Chicos, hoy salgo. No sé si se nota que mi energía está hoy. Pato pidió dos canciones ese día. Yo tenía en otro mundo. No pedí. No pedí. Botoncito me la tiró. Yo que tengo dentista no estoy en el mismo modo. La cambió. La cambió. Y yo justo la pedí que la subieran porque es un temonazo. Vale, quiero saber tu canción para hoy. No, pero quiero que antes que sigamos con los temas Sí. Tengo algo para hacer. ¿Qué? Que escuchemos el nuevo tema de Elegante y Wanda. ¡Oh! Y lo miremos. ¡Muy buena idea! Es algo que nos merecemos hacer. No me enteré. Sí. No podemos pasar el video. No podemos ver el video. ¿No podemos ver el video? No, no, no. Ah, bueno. Entonces escuchémoslo. Copyright. Bien. ¿Escuchar si se puede? Sí, podemos escucharnos. A ver, a ver. No, yo no es YouTube. Porque vamos a sacar una lanza por nuestra plataforma. Fue Cristian. Yo di mi voto por Cristian y Cristian nos bajó. Cristian Castro nos está hablando. Fue Cristian. Fue Cristian. ¿Quién es Cristian? Bueno, no sé si Elegante se puede ver. ¿Quién es Cristian? No, no. No pueden bajar el video después. Está, está. Bueno, solo lo escuchamos. No, está bien. Pará. Vamos a ponerlo. Y si no nos bajan, está todo más que bien con Wanda y Elegante. Sería así. No, te bajan automático. Me parece que son los productores. Vamos a solo escucharlo. No con Wanda y Elegante. Parece que es una producción. Los locos creo que nos están mirando a ver quién lo subió o no. Está. Solo lo escuchamos, pero después mírenlo. Porque de verdad es una joya. No, yo no lo vi. Los memes que hay en Twitter gracias a esto. Yo no podría me estar perdiendo esto. ¿La foto en la cama? Sí, boludo. ¿No lo viste, Pato? El tema no está tan mal como el video. A ver. ¿Fea? Desde que está sola, solo conmigo quiere. No importa la hora, porque me prefieres. Un video de cómo le hace. Luego un elococito. No hace nada. Bueno, la protagonista... Esa es su tema, pero la protagonista es Wanda. El video. ¿Canta? No, no. Pero no saben lo que son las que siguen. Hola. No, no, me destruyen. Porque yo soy bien bandido. ¿A mí? Adictiva, papá. Porque vos sos adictiva como la María. Que yo me asusté. Adictiva como la María. Ahí viste sombra. Te hago la cabida cuando me lo pidas que yo te lo dé. Supuestamente mi amiga para los que digan que no se no ve. Pero una pregunta. ¿Wanda canta en algún momento? No, solo es la protagonista del video. A mí me encanta esto de que Wanda... Toma Fernet en botella cortada, todo. Pero de vestido rojo, regia. Amo que Wanda, no sé si... O sea, no vive en Argentina, estamos de acuerdo, ¿no? Vive en Europa. No sabemos dónde vive. Ahora está viviendo en Argentina, creo. Ahora hace un rato que hizo La Máscara, hizo Gran Hermano, hizo... Ahora está viviendo en Argentina. Es que eso mismo iba a decir, tipo... Hace un mes por lo menos. Ahí va. Lo que iba a decir es que a eso iba. Dije, amo que Wanda se vino unos días a Argentina. Y ella metió todo. ¿Tú qué hizo de todo? Porque tuvo que la normalidad hizo un videoclip todo. Lo se la amamos. En Twitter ponían, pasó de París con Icardi a Argentina con Elegante. Es que es que Wanda. Igual, Wanda con la cuanta bancaria que debe tener. Hace lo que quiere. Y es polémica. Hay una parte del videoclip que Elegante tiene... Sí, claro. Que Elegante tiene un collar con balas. De balas ella se lo acaricia. Y se lo acaricia. Es una cosa que no se puede. O sea, necesito que vean ese video, por favor. Se chuponean en la cama. Ah, ¿se chuponean? Efectivamente. Sí, sí, sí. ¿Pero para ustedes es puro marketing o de verdad estamos juntos? Para mí es todo armado. Para mí también. No, para mí no. Wanda es muy pilla. ¿Para vos no? Eh, para mí es todo armado. Ay, qué ingenuo que sos. Perdón. Julio, vos sos protector. O sea, vos te comés todos los mocos. Wanda es el... Wanda, o sea... Wanda es Wanda. O sea, me extraña araña que siendo araña no me conozca, siendo moscas. Pero Wanda, o sea, el público al que ella le gusta es elegante. Es una baraja, Wanda. No, no, pero sí. O sea, o ustedes se creen que es una fila bárbara de París. No, no. No, no, yo no pienso eso. Lo que digo es que esto para mí fue todo armado. Para general porémica. No le gusta al loco. O sea, o si está con el loco, es todo medio armado. Sí, pero a mí tampoco le gusta. Porque si estuviera con el loco no tiene por qué salir en el video. Pará, 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 pará. Yo me perdí entonces. Wanda no está más con Icardi. No, se supone que no, pero Icardi es un vivo. No consume. Chismes. Es como hay una sección de la farándula que yo no la consumo. Y es Wanda, por ejemplo. No, pero esto igual es 30. Si el día me llama Wanda está acá, yo la hago. Claro, yo no consumo parándole un poco. Pero esto está hablando todo el mundo. Claro, sí. No me enteré, no me enteré. Bueno, están peleados, parece que están divorciados, pero eso dijo ella, que están separados, pero Icardi hizo un vivo diciendo, no estamos separados. ¿Es un vivo? Sí, un vivo en Instagram. Hablando y diciendo, no estamos separados con el hijo de ella al lado. Es todo muy raro, no sé, no sé. Wanda y sus misterios, no sé. Sí, sí, sí. ¿Qué cosa más extraña? Wanda no deja de sorprenderme. Esas relaciones. Sí, y tan polémicas y, ¿cómo se llama esto? Es todo como así, medio de reality show, pero de redes. Siento que no hay mucho eso acá en Uruguay, ¿o sí? No, no, somos tranquilos. ¿Cuál es la pareja polémica de Uruguay? Ustedes. No, no, ser polémicos. No, no, de verdad no. No, no, y lo que pasa es que el Uruguayo es más tranquilo. Somos tranquilos. Es más tranquilo, pero consumís igual lo de Wanda, no me digas que no. Sí, sí. O sea, vos justo no, pero la media. Para mí lo consumimos, pero no pasa eso con los protagonistas que sean de acá. Claro. Como que el uruguayo que es famoso no es tan polémico. Claro. Sí, claro. O sea, no sé, la pareja más conocida de Uruguay, ¿quién sería? Suárez y Sofía Balbi. Karina y Gaspar, en su momento. Claro. Sí, sí. Suárez y Sofía Balbi serían como la pareja más conocida. Qué buena esa pregunta, no tengo idea. Un Forlán, un Pascardoso, pero que son cero polémicos, o sea. Para mí Karina y Gaspar fueron en su momento los más, no digo polémicos, pero los que estaban tipo en la vuelta, ¿viste? Y el tema de una cantante, perdón, yo soy un bruto, una cantante de cumbia con el Lolo y otra más. Ah, Bajo y la del 13. Y la otra era Vanessa Britos y Nicolás de la Cruz. Esa fue picante, ¿no? Me encanta que acá las parejas polémicas son futboleras. Eso iba a decir, eso iba a decir, porque me ajáte que si la pareja polémica son de fútbol. Fútbol y plena. Yo ahí cuando no voy a decir nada porque me van a cancelar como uruguayo. Me cancelan como uruguayo porque otra gente. Me chupo como el fútbol y tengo muchos pensamientos sobre el uruguayo medio. No son cancelados. El uruguayo medio, o sea, el humorista medio lo cancelaría. El futbolista, el fútbol lo cancelaría. Cancelaría tantas cosas. Ay, me parece nefasto todo. Ah, yo tampoco lo cancelaría. No sé, hay cosas que no me gustan, pero a mí hay cosas que no me gustan el fútbol, pero no lo cancelaría. Y después, o sea. Abuchenme si quieren, pero por ejemplo, el carnaval lo cancelaría, el murga la cancelaría. El fútbol lo cancelaría porque hay mucha violencia. El humor, el humorista. A mí también. El humorista promedio, o sea, ahí como, no voy a decir nada porque estoy en medios ahora. El que se repite, ¿no? Estoy en medios ahora. Sí, sí, porque tengo como hasta un programa en particular, en la mente, que lo miré un día. Sé cuál es. Y la verdad dije... Ay, quiero saber qué... Yo tengo muchas que no me gustan, pero acá... Yo lo que pienso es, la gente realmente se sienta una hora a reírse de un chiste armado que todavía se ríen de como que cosas que ya no pasó. O sea, como... Ah, ya sé cuál es. Ya fue, ¿no? Yo te reentiendo, pero por otro lado pienso... ¿Cuál será? Si hay un público que le da gracia a eso, es como... Capaz yo no lo creo que es un chiste de facto. No, 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 o sea, no quiero decir nada, o sea, yo lo que digo, no va contra el programa ni contra cosas... Yo no sé ni cuáles. Ni contra la... Sé que se consume mucho la murga, sé que se consume mucho... O sea, no estoy diciendo... Estoy diciendo cosas que claramente sé que se consumen, pero que claramente no... No te vi dejan. O sea, yo no me puedo... Ahí va, no me puedo identificar como uruguayo. Y realmente siento que hay una franja generacional que claramente para mí ya no consume. O sea, no digo murga porque realmente hay mucha murga joven. Pero como hay muchas cosas que digo... Pato, te ponen en el chat, devolvé la camiseta, naciste en el país equivocado... Sí, sí, sí. Y vos lo decís siempre. O sea, cancelenme, yo lo digo siempre. No, no es que te cancelan, te estás poniendo tipo, no te gustan esas cosas, deberías haber nacido en otro país y es real, vos lo decís siempre. Yo lo digo siempre, va, va. O sea, es verdad. Sí, sí, o sea, y no lo digo mal, o sea, y ojo. O sea, pero, perdón, ¿qué cosas de uruguayo te gustan, por ejemplo? ¿Humor? ¿El mate? No, la rambla. No, no le gusta el mate, no le gusta el asado. ¿La rambla no te gusta? Pero para mí está bien. La rambla es linda, pero tampoco... La rambla es linda, es hermosa la rambla. Me encanta el anti-Uruguay. O sea, es lindo, pero a mí me gustan más los edificios de Ciudad Vieja, los edificios de Ciudad Vieja me gustan más. Bueno, me re gustan los edificios, me encantan. Como soy más arquitectónico, ah, o sea, pero sí, o sea... Estudio diseño de interiores. Estudio diseño de interiores, contráctenme. No, pero... Las playas de Uruguay, sí. Bueno, Rocha, Rocha me gusta mucho, tengo casa en Punteléolo, hermoso, o sea, sí, sí, o sea, obvio, o sea... Yo no estoy cancelando Uruguay, y amo Uruguay, y a ver, y justamente, y se me ha escuchado mucho en este programa decir que hay que apoyar a la industria uruguaya y todo eso, y no solo porque está acá. Lo pienso, hay gente muy talentosa en Uruguay, hay cosas muy buenas en Uruguay, y no sé, por ejemplo, lo mismo cuando, no sé, bandas como Mara, Marrombay, que trascendieron a otro nivel, orgulloso de que, o sea, porque... La vela no te va a gustar tan bien. Bueno, no te va a gustar, exacto. Y que son bandas que consumo y le doy pro, no estoy diciendo que todo lo de Uruguay es cancelable. Yo quiero de tu parte decir, que es todo el país amenazado y capaz a mí no me gusta. Claro, ahí va, pero tipo, o sea, es porque es eso, tipo, nunca, o sea, está todo bien, pero hay un montón de cosas que identifican a Uruguay, me pasa eso, como las cosas que la gente, si te da una lista de, identificamos a Uruguay. Dulce leche, te gusta. Me gusta, me gusta, pero está, me cae medio mal, o sea, no puedo comer, soy intolerante lactosa. No. O sea, lo como en un alfajor y eso, pero no es que me puedo entrar una cucharada de uruguay. Ay, ahorita, pero me da mucha pena. Claro, otro país, Team Nutella. Qué bajón. Ahí va. Sos perfecto por otro país. Voy a contar algo, voy a contar algo, yo tuve que ir a Foniatra de niño, tipo a los cinco, porque no me salía la R, o sea, no la podía decir. Ah, mirá. ¿Cómo eran los ejercicios de Foniatría? Y hablaba como si era ligero. Y real, o sea, la gente que habla inglés no usa la doble R, y ahí me di cuenta, nací en el País Equivocado, pero anatómicamente, boludo, anatómicamente nací en el País Equivocado. ¿Qué decías? Tipo, bajón. Y no, y ahí viene, ¿y cómo me llamo yo? Patricio. 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 Ah, no, la de, no llegabas a la R. No, no, no. A ver, ¿cómo le decías? La rastraba, diríamos, ¿entendés? Mi mamá me dijo que igual había desarrollado una técnica, cinco años, estoy hablando más chico, tipo, niño, había hablado una técnica que cuando la gente me hablaba y yo sabía que iba a hacer una palabra con doble R, daba toda la vuelta para decir, tipo, lo mismo, pero sin usar doble R. Claro. En lugar de decir carro, el automóvil. Exacto. Claro, claro. Un flash. Bueno, dicho esto, que no sé cómo nos fuimos en la rama y cómo me va a cancelar medio Uruguay por haber cancelado todas las cosas uruguayas. Sí, pero pará, Pato, tengo una pregunta. Soy sincero. Sí. Para, Pato, yo tengo una pregunta que da para hablar ocho horas con el tema del carnaval y se puede aplicar para todo. ¿No te gusta el carnaval? Perfecto. ¿Vos alguna vez te sentaste a ver un show completo? No puedo. De una murrón. No puedo. No lo tolero. No puedo. Dice, lo amo. No puedo. Como tampoco me escucho. O sea, escucho. Yo pensaba que no me gustaba y lo amo. No, no puedo. No puedo. No, no, no. O sea, no me gusta. Nada. O sea, ¿no ves? Mi madre me llevaba de niño. A mi madre le encanta. A mi madre le encanta. O sea, le encanta tipo el carnaval esto. Qué raro porque por lo general de familia siempre se traslada un toque eso, ¿no? Como que si sos carnavalera, llevas a tus hijos y a tus hijos le gusta. Como que se mezclan todas esas... ¿Y a tu familia le gusta? Mi madre me llevaba de niño al... ¿Cómo se llama? ¿Decía? Al carnaval. No, no. Cuando corren los corros. Los desfiles. Los desfiles. El desfile de carnaval. O sea, el desfile llamado. El desfile de carnaval. Lo sufría de niño. O sea, se lo dije toda la vida. Tipo, ¿por qué me llevabas ahí? ¿Entendés? Me parecía... O sea, pero... Obvio que entiendo que hay gente que le gusta gustos míos que a la gente le debe parecer... No te gusta, está. Claro, a gente... O sea, no estoy diciendo eso. No es mi opinión. Hay gustos míos que a la gente le debe parecer nefasto. Y yo soy muy extremo a la hora de ejemplificar. Pero a mí me parece nefasto. O sea, entiendo. Tengo amigos que les encanta. Pero tipo, yo sufría el... El candombe, ¿no? No, no. O sea, no vibro. Ah, no te vibra. Claro, no vibro. O sea, hay gente que me dice... Pa, no sé. Escucho un montón de música que a la gente llama... Que es comercial, tipo pop y no sé qué. Que la gente dice que es vacío. Y a mí me encanta. Por eso digo. O sea, a mí me pone Justin. Yo estoy baby. Feliz. Y hay gente que dice, tipo, pa, es un boludo. ¿Sabes? Sí, obvio. Son gustos. Pero, o sea, no puedo con el candombe. No puedo con la murga esa. Y no es que... Entiendo que hay que darle chance a veces a las cosas. Pero tal, hay cosas que no te gustan. Bueno, a mí me pasa eso con la electrónica. No me vibra el cuerpo. Yo soy más de la música latina. La música electrónica, tipo, no puedo con ella. ¿Fuiste alguna vez a una fiesta electrónica? No, pero ya la escucho y ya no la tolero. Vos sabés que yo era igual que vos. Y después me cambié la perspectiva. ¿Sí? Sí. Como que le doy una oportunidad y hoy en día me copa. Ay, me siento cada artificial y cito ritmos más latinos. Sí, como voces. Como la salsa, la cumbia. Claro. No sé, me gusta más lo más latino a mí. Sí. O sea, yo al revés que Pato en ese sentido. ¿Una canción latina que quieras escuchar hoy? Es que yo iba a pedir una cumbia vieja. Ay, claro. Una cumbia época... Messi. Me gusta mucho de 100% Camila. ¡Sí! No, amo esa canción. Mientras me le doy el chat. ¿Cómo era? Me toma, no, me lleva. Sí, te lleva. Ay, qué timón, sí. No me la acuerdo. Ella tiene 16. Igual con este privado. Viste, ropa legal. Vamos. Esto es tipo que adolescencia irá bailar a 2D, no sé. Qué buena banda esta, ¿no? Timón. Bueno. Voy a poner el mood lentes. Vamos, claro. Con la música es el mood lentes. Vamos, Julia, le va a decir. Vamos. Dos, tres, y... Dice... Ella tiene 16 y va a colegio privado. Viste ropa elegante y lleva su pelo atado. Lleva una hermosa sonrisa, una joven mirada. Con labios rojizos y su piel es rosada. Su pelo lleva a su pared. No me la sé, perdona. Tengo un aroma de niña mezclada con mujer. Su nombre es adecuado a su forma de hablar, a su carácter callado y a su sensualidad. La guitarra de Lolo. La guitarra de Lolo. Qué hipocas hermosas. Muy bien, vale. Muy buena elección. Y esta es chica perfecta que te puede encontrar. Con un par de palabritas te puedes enamorar. Ella vive en su vida, mote, video, lugar. Y estudiando una carrera pa' no tener que viajar. Me siento por fuera, chicos. Besos. Pa, qué temón, eh. Qué bien que estuviste. ¿Por qué este tema? Amo que en el chat ponen temón, 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 temón. O sea, la rompiste. Este tema lo amo desde que salió. Me parece hermoso. Es un temón. Seba Miura que aprovecho a mandarle un beso a mí o de mi primo de toda la vida ahí, que lo quiero mucho, me pone, en el verano necesitamos un segmento de Pato en el teatro de verano. No, no, no necesitamos. Un unipersonal de él en medio de un tablado. Me mato. Podría ser un buen parodista. Tiene todo. O no, es completo. Es completo para parodistas, Pato. Te baila, te canta, te hace humor. No sé ni qué hacer. No sabés lo que es. Pero sí, eso como relator de fútbol. Sería lo mismo. Es el verdadero, ponés a alguien que no entiende nada. Y Pato ahí la agarra. Ojo, ojo, ojo. Y ahí, gol. Sería muy gracioso verte relatando un partido de fútbol, pero como en este mood de Pato acá en arena buena. Con leche de sol. O sea, si el día de mañana. Lo podemos probar para un cierre de programa. Iba a decir teatro de verano, me quieres llamar para una acción, estoy. Pero para una acción de shows. Claro. Cobertura. Cobertura de carnaval. Decí que no. Pero por plata lo harías. O sea, sí, bueno, como cobertura. Ay, ya empezó. No, no. Sí, claro. Como cobertura soy, ah, igual me voy a tirar flores, pero me tengo mucha fe cubriendo. Y me pasa que me decís, o sea, no sé, me dicen, cubrí carnaval y tengo que cubrirlo. Lo voy a saber cubrir. Soy un profesional. Soy un profesional y lo cubriría. Claro. No es algo, o sea, estaría con el mood de trabajo, como si el día de mañana me llevase a cubrir. Obvio. No sé. No lo estaría disfrutando. Pero el otro día en el show de Soy Batuso, lo disfruté. ¿Entendés? Me llevase a cubrir. Harry Styles. Harry Styles. Y voy a estar ofónico. Pero bueno, nada. Ah, ¿saben qué? Me acaban de poner, me acaban de poner Mika, que es otra amiga que nos está mirando. Pareja polémica 2022, el presidente y su separación. Ah, estuvo bien. Estuvo bien. O sea, fue cortito igual la polémica, ¿no? Como que duró un segundo. Es, sí. Eh, sí. No fue como muy guau. O sea, duró tipo lo que un suspiro. No me pareció tan polémico. Sí, es que eso no lo mantenemos. O sea, tampoco ellos lo mantienen, capaz. Hay otras parejas polémicas que lo mantienen más en el tiempo. No sumo un puntito que había como que estaba Viviana Canosa en el medio en un momento. Sí, es verdad también. Viviana Canosa le hace una entrevista a la calle y si lo carga... No, no, pero se lo carga de frente y mano. Sí, pero eso no fue parte de la separación. No, no. Eso es su mala polémica. Pero se suma la polémica, claro. Y si eso hubiera pasado en Argentina, con una pareja argentina, ¡ah! ¡Uf! ¡Lam! ¡Una senana! ¡Lam! ¡Lam! De verdad. Esperen, le quiero mandar un saludo a mi amiga Clau, que cumplió años. Clau, te quiero mucho, te amo. Te adoro. ¡Feliz cumpleaños, amiga! Ay, yo a mi tía de Buenos Aires, que nos está viendo en este momento, y eso cumple también. Charo, feliz cumple. Charo. Charo y Clau, feliz cumple. Pará, yo me quedo colgado. Ayer cumplieron dos amigos míos que me dijeron, vos, mandame salud, dale, ya te mando, ya te mando, no le mandé nunca. Al Fede y al Robert, uno. No querés nada. No, no, no. Segmento, saludo, cumpleaños, hermoso. Me encantó. Sí, sí. Hay que hacerlo, sí. Y ya que estás vos, Julia, ¿alguna canción, Julia, que te gustaría escuchar hoy para levantar este viernes? Le tengo fiesta. Sí. Voy a ir por la línea de Vale Cansobre, me dio una buena idea. Voy a ir con Él Soy Yo, de Chili Fernández. Amo al Chili, lo mejor que hiciste. El Chili y los mensajeros del amor. Me encanta esta canción. Ay, no. Muy bien, Julia. Pará, y el Chili tenía el hermanito chiquito que cantaba, ¿se acuerdan de eso? Ah, sí, no me acuerdo. Sí. Juli Soy Yo. Juli me va a saludar mucho en su forma a una de mis mejores amigos y es rey que pondría esta canción también. Ah, sí. Sí. Quiero que la interprete, Juli, por favor. Él que te dice cosas hermosas, y el que a las noches te da una rosa, cuidando el detalle de no hacerlo rutina. Él que queda teniendo un beso en tu vida. Me amo, Juli. Para aguantar un beso en ti segura. De ser el hombre que siempre soñaste amar. ¿Por qué? Porque él solamente como siempre soñaste, al que todo ya le confiaste, solamente es mi reflejo. ¿Por qué? Él solamente ha conquistado tus ojos, mientras yo casi me vuelvo loco, porque hay de tu corazón. Vamos todos, ¿eh? ¿Cómo dice? Él soy yo, el que te escribe canciones. Él soy yo, cada palabra flota y talle, no es más que sentir de mi corazón, que te ama de veredad. Él soy yo, quien te ha tocado el alma. Soy yo, porque él ignorando lo que siento por ti, a diario me preguntan. Es lo que cayó, para hacerte feliz, y yo te hago feliz. ¡Ay, hombre! Temor, temor, temor. Sí, para arrancar temprano la previa, te digo, se rimeo. Me faltó un feliz cumple. Ah, bueno. A Euge Pérez, que nos escucha siempre. ¡Vamos, Euge! Feliz cumple, Euge. ¡Qué rica, Euge! Feliz cumple. Nos mira siempre, Euge. Oye, mujer. ¿Qué dice Valenzulca? Venta. A mí no me nombres una marca, una empresa de viaje que no sea la que yo trabaje. Exacto. Que además es la que no. Feliz cumple, Euge. ¿Pero cuál pauta? Por ahora ninguna. Por ahora ninguna. O sea, decí, decí, que la conociste en un viaje de PIB, porque además es una empresa. De 15 años. De 15 años, claro, porque si la conocí en un viaje. Porque además, de última. Claro, la conociste en un viaje de 15 años de una empresa de la cual yo no quiero que nombres, aunque yo tampoco puedo nombrar la mía. No se nombra en Marta. Y mentiraste todo. Claro, eso, no podemos, no podemos. Y el mío fue un gran viaje. Mirá, porque no viste otros. Acordate que hay dos personas que... Acá tiramos más para una empresa. Hay un comentario excelente que dice... Igual no podemos nombrar ninguna porque empresas de viaje también son marcas. Así que chicos... Invitados a pautar. Claro. Pato cubriendo carnaval diría, qué divertida la performance que agarraste, Catalina. No, no, no. Yo podría, tipo, apreciar, tipo, las luces, el show, las vestimentas, como, nada, eso. Pero, ojo, sé que hay mucha cosa política también en Murga y Carnaval. Y siendo sincero, acá es cuando la gente me va a cancelar y ya me van a tratar de frívolo, de vacío, de superficial. Pero bueno, uno es lo que es... No me gusta la política tampoco. No voto. Yo voto anulado, siempre. Sí. O sea, no nos vamos a meter en tema política, nada. Pero yo voy a aclarar esto, yo siempre voto anulado. Entonces, como que... Nada. Justin. Baby, baby, baby. ¡Uh, temón! Bueno, sigamos. Pero me están quemando todos los temas. Si, ¿lo metemos en política? Bueno, yo voy a elegir mi tema también. También voy a cambiar ese mood de cumbia, porque yo dije que estaba para un reggaetón. Y no me importa si la conocen o no la conocen, pero a mí es un tema que me enfiesta. Me gusta escucharlo después de las giras. Poneme Flow 2000. ¡Ay, muy bueno! ¡Qué temón! ¡De Batear! Antes de tirarlo, antes de tirarlo, tira ese temón. Muy buena lección, Abus. Voy preparando. En el chat nos están poniendo... No entiendo por qué hay dos Instagram en cual etiqueta la foto del programa. Y no, bueno, 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 ¿qué pasó? La foto del programa para ganarse la entrada doble para Itana el 26 de noviembre en Teatro de Verano. En Teatro de Verano, no, no, ya me marié. En Palacio Penarol, perdón. Es... Bueno, ¿qué pasó? Ay, ya, qué mareo. Suben fotos del programa para participar. Una entrada doble para Itana. Etiquetan arroba buenoquépasó. Muy bien. ¿Le gustó? Me dicen que le veo cara, pero yo no llevo con arte. Me dicen que soy confundada. Podría ser modelo de un video de arte. ¿De qué? Flow 2000. Flow vestida, flow 2000. ¿Táucen? Flow 2000. Flow vestida, flow 2000. Y esta como el chico. Puchi. Soy una muñeca, soy un pussy exclusivo. Qué temón, qué temón. Pusi. Pusi. Ah. Me acuerdo de estar escuchando este tema todo servido después de tocar tipo en tres boliches. Yo rompiendo los huevos, despidiéndole a todos que escuchan Flow 2000 y la canta. Es un temón. Amo a Valquial. Me gusta. No me fiestas tanto. No. ¿Y yo saben que amo a Valquial? Prindin los cien pos de antes. Es muy a vos. Es muy a vos. Es muy yo. Esta vez más, sort of a usen. Amo a Valquial y la amo toda. Y además ella es como, es muy icónica. Viste como uñas largas, es como rara, es como el rosa entre bizarra y que te amo. Ay, sí. Yo no la conocía, la conocí a una amiga y la amo a Val. Yo la conocí por, se hizo muy muy conocida, o sea, ya la conocida, es española. Se hizo muy conocida porque Aaron Piper. Aaron Piper. Ahora dice Aaron Piper porque es español, pero creo que es Piper, no sé. El actor de élite se hizo un video, tipo, cuando la primera temporada, que bailaba Fiebre, otro tema valial. Es muy muy conocida porque está, tipo, él se realizó. El actor bailando, ¿cuál fue? El Efecto, ¿no era? ¿Cuál era? La de, sí, que bailaba así, me acuerdo. Me dice que soy poco, no me... Sí, pero no creo que de canción era la que bailaba. El Efecto, creo que es El Efecto. ¿Sí? ¿Cómo dice? Uf, El Efecto. El Efecto es un temón. Sí, es que, ay, sí. No me sale ahora ni aparte. A ver, a mí. A ver, El Efecto. Ustedes saben que los programas de los viernes son un cumpleaños. Disculpen desde ya, pero acá nos tomamos las cosas con mucha calma. Sí. Gracias por bancarnos. ¿De quién es esto? Creo que sí. Ah, sí, es un temazo también. Sí, era esta la que bailaba Esther, creo que sí. ¿Para cómo baila? ¿Quién sabe si mañana no te he vuelto a ver? Vamos a olvidarnos de loco, efecto. No es muy conocida, vale. No, pero ¿qué parte era la que bailaba? No, pero el video, eso yo lo vi. Yo lo vi. ¿Esas son? De la parte más rápida. ¿Qué rico te tienes que sentir? ¿Qué rico te tienes que sentir? Baby, oh, sí. Sí. Ah, sí. Sí, 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 sí. Ay, Esther, qué bella el bebé. Es esa, sí. ¿Por qué no? Qué buenos temas, loco. Me encanta, bueno. Hermosa Esther, que además está de novia con un uruguayo, ¿no? Uruguay para el mundo, amor. Ah, sí. ¿A quién está? ¿Abo yo Uruguay para el mundo hace cinco minutos? Sí, sí. Uruguay para el mundo. Yo no quería hacer acá. No, pero ¿ves? Por ejemplo, me encanta que tú en Uruguay yo esté triunfando a ese nivel actoral en el mundo y con Netflix y todo. Eso me enorgullece. Son ciertas cosas en Uruguay, ¿entendés? Como que me gustaría que nos identificaran más otras cosas. Son ciertas cosas por no decir casi todo. Claro, pero todo lo que todo el mundo se etiqueta de Uruguay mate. O sea, sí, está, dale. ¿No te gusta el mate tampoco? Sí, me gusta igual, pero no tengo la oportunidad de tener. Sí, dice eso, pero llega a la oficina y hay un mate y se lo bajan dos segundos. Bueno, yo tengo una teoría que el uruguayo, el 90% toma mate, pero los que lo hacen no somos más del 30%. De hecho, yo ahora no estoy diciendo. Vos, mirá que... Bueno, capaz que un poco más. Mirá que le encanta que me lo hagan. Mucho matero. No mucho más, ¿eh? La gente toma mate, pero la gente que hace el mate, no sé si supera el 40%. Para mí esa es la matera, los materos reales. Yo no soy de las que hacen, hoy me lo hice, pero no lo hago nunca. De mi grupo de amigas que son 14, una sola es matera, full, 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 para que te hagan una idea. Fíjate. Bueno, ahí en esa cifra... O sea, yo tomo, pero no todos los días. Ella tipo, Floppy, mi amiga, se lo toma todos los días, se saca el mate y para todos lados va con el mate. Sí, obvio, obvio. Tipo, full, full, full mate. A loca. Se me prendía la bombilla. Para acá, nos saltemos un detalle que acaba de entrar el productor Gastón Carvajal, que acaba de llegar... Bienvenido. ¡Holi! De un viaje que hizo... Y pegando con la escenografía del programa, ¿no? Con la mesa de los galanes que se vieron videos de todo tipo y colores. Oye, muy buena reglita, rosado, no me enteré. Sí. Buena reglita. Todo, muy tini todo. Muy tini todo. Con un bronceo. ¿Cómo andas? Buenas tardes. ¿Todo bien? Los vi todos los días. Una vez en diferidos, otro día. Un día solo en vivo. Lo único que te vamos a decir es que no entiendo por qué nosotros no estábamos en México haciendo el programa. No, increíble. Pasa que otra agencia en la cual no trabajás, que igual capaz no querés tener relación, no nos llevó. No, no, yo... Yo dije, yo acá no nombro ninguna agencia porque... Qué mentiroso. Todos los días mamás con esa agencia. Yo no tengo exclusividad con ninguna agencia. Mirá, tío la pulserita del hotel. Lo quiero matar. Ay, qué bueno. Es la llave de la habitación esta hora. Ay, pero está bien. Lindo todo. Bueno, si nos lleva una agencia, bueno, sería difícil, boludo. Sería muy difícil. Un tremendo vendido, Pato. Tremendo vendido. En México estoy. Esto hay que hablarlo, en realidad. Yo saben que mi corazón está en una agencia. Pero yo sé que si el día de mañana una agencia grande baja el bille, me van a hacer ponerme la remera o cualquier otra. ¿Mi corazón está dónde está el billete? O sea, mi corazón está en un lado. El tema es que sabemos que funciona. O sea, hay muchas cosas que funcionan así. A ver, producción. Si el día de mañana viene X agencia y nos dice, lo llevamos y tanto, me van a decir que a Pato no va. El más gracioso. O sea, ¿qué hacen? Se cancela. Se cancela. Vamos, pero sin gracias. Claro. Van sin a. Van sin a. No, yo prefiero no ir. O sea, va a haber un momento. Va bueno, pero bueno igual suena bien. Yo no voy, claro. Bueno funciona. Va bueno. El tema es si vamos sin doble B. Uh, ahí está el IFIS. Ahí nos cae en la vida. Ahí cae eno. Bueno, pará. Para la gente que no sabe, Gastón, que es nuestro productor, junto con Dani, es productor de la Mesa de los Galanes, muy conocido de Gualdemar, y estuvo en la Mesa de los Galanes que hicieron el programa de allá. Nos fuimos a la Riera Maya ahí con un grupo de viajeros. ¡Oh, Pado! Una semanita, jueves. Sí, sí. De jueves a jueves. Pero pará, ¿por qué se fueron? ¿Por alguna razón en particular? Porque el año pasado inauguró una agencia de viajes relacionada al grupo en el cual trabajo, y nos invitó de manera promocional a Punta Cana. Fuimos a Punta Cana y los oyentes empezaron a decir, queremos ir con ustedes, queremos ir con ustedes, queremos ir con ustedes. ¡Qué bueno! Y está, y la gente de negocio, como alcansobre, que son rapidísimos, dijeron, hagamos el negocio. ¡Yendo! Y hicieron el negocio y se anotaron como 60 personas y viajaron con nosotros a... ¡Ah, qué canchero todo! A Punta Cana y Carmen. ¡Qué divertido! Muy, muy, muy divertido. Hicimos un show allá en el... Nunca había estado en un escenario del Caribe y así, de esa forma, muy divertido, muy lindo, una traga de premios y eso. ¡Qué más! Y después se paseó, fuimos a un lugar llamado Cocobongo. ¡Ay, qué divertido! El año pasado nos ofrecieron ir y jugaba Uruguay contra Brasil y dijimos, no, vamos a Uruguay-Brasil, que a los 10 minutos Uruguay ya estaba perdiendo un acero, quién iba a imaginarlo, y no fuimos a Cocobongo, y este año fuimos. ¿Qué te pareció? ¿Y qué pasó? Yo lo di todo. ¿Hay videos? Yo no conozco México. Sí, pero me gustaría que no se reje. Que no se pase. Y estaba muy bien, no, mucha producción, un despliegue de otro nivel, de otra cosa, o sea, está muy bien, es increíble, y claro, y en un momento te entra la fiesta en el cuerpo, te entra la fiesta, te entra la fiesta, y cuando estás en el pico máximo de fiesta, pum, te prenden las luces. Está mal eso de otras culturas. ¿No te pasó que, como que cuando llegaste y viste que, o sea, vos sabías realmente lo que ibas a ver ahí, o pensaste que ibas a ir a bailar? No, la primer, yo pensé que ibas a bailar, me advirtieron, mirá que hay shows, no sé qué. Sí, pero tranqui, o sea. Sí, no, igual la primer, los primeros 40 minutos me sentí muy incómodo. Yo también. Porque era una cosa que, yo pensé que estaba en un cabarulo, y dije, ¿vos qué me trajeron acá? Porque había bailarinas y bailarines todos como trancados, muy trancados, no sé qué, y nosotros nos pusieron como una VIP, así con todo enfrente, a dos metros, venía mucha gente que te servía, era todo un set, y estábamos como en el medio del medio, y claro, dije, vos tenés un cabaré en la VIP, es una... Claro, medio raro, claro, hasta que entró un tipo con un diábolo, y dije, que viene con el diábolo, pero después apareció Freddy Mercury, apareció Jack Sparrow, y fue impresionante eso, y ahí dije, bueno, vamos a conocer gente, y salimos a conocer gente en el boliche, y conocimos varias nacionalidades. Es todo pago, ¿no? O sea, pagás la entrada y te incluye todo el alcohol. Sí, hay tres niveles de acceso, y está ahí. Hasta comida, todo. A mí me echaron de coco bongo. ¿Me echaron? Me echaron. ¿Por? Estábamos con un grupo, no voy a revelar qué, y alguien estaba fumando porro en el grupito, nos sintieron de asco, llegamos a tirar el porro, pero fue tarde, nos agarraron los policías, nos sacaron. Sombrados con... Espera, yo les saqué fotos a los carteres. ¿Qué raro vos, Dani? Pero Dani, sos la encargada de todo esto, no es un... Pero yo no estaba fumando porro. Me parece barba. No, pero hay unas... Y tampoco nos haga... Me extraña de vos, Daniela. Tampoco nos hagamos. ¿Ves? Algo bueno Uruguay. Marihuana legal, chicos, no nos hagamos. Le hacemos polémicos. Tampoco nos vamos a hacerlos... Pato, de repente, feliz del país en que nació. Claro, de la nada, no nos vamos a hacerlos, ay, no, no, no sé qué, el porro, cuando ya, usted este va acá. Claro, chicos, tampoco nos hagamos. Así que Dani, seguí fumando. Había carteles en los baños que si te encontraban con algún tipo de sustancia que no correspondía, te iban a avisar a las autoridades correspondientes. Antes de entrar, los encargados del viaje avisaron que, bueno, quien tenga algo, consuma la hora o descártelo. Ah, mirá. Porque te revisan hasta... Ah, anda, y eso sí, ¿te revisan zarpado? A los que tenían el otro acceso, sí. Si vos, tipo, pagás el VIP, te hacen, tipo, ir y cosquillita, eh. Chau. Claro, no me invisas. Pero igual no había ambiente, era más ambiente de alcohol y juega que no había gente trancada, no había duro. Claro, claro. O yo no me di cuenta, por lo menos. O por lo menos no lo digo. No, pero es un gran viaje, una paseo, o sea, recomiendo. Sí, bueno. Sí, yo fui este año justo con mi grupo de amigas que... ¿Aún tenemos lugar? Sí, que dos chicas... De despedida soltera, ¿no? De despedida soltera, fue lo más divertido. Cuando llegué y vi que en realidad era como un show tipo medio musical, a mí me copa, pero yo estaba con la idea de que iba a ir a bailar. Entonces, como que en el momento dije, ay, qué mole, chicas, o sea... Ah, porque no bailás tanto. No, sí, bailás, pero... Pero hay tanto espectáculo que... Claro, en los intervalos hay baile, pero llega un momento que te chupo un huevo y después hay otro momento que decís, dame una horita más de baile. Claro. Porque a las 3 de la mañana te prenden... Estás rempedido y... ¿A las 3? Sí, a las 3 se prende y ya está. Es muy temprano. Y te empiezan a agarrear, ¿viste? Tipo, bueno, para afuera, para afuera, para afuera. Este grupo de personas que fue conmigo no tenía muchas intenciones y éramos 60. Entonces se impuso y empezó a cantar canciones, canto popular uruguayo. Cantarola, qué bien. Y a mirar agua y alcohol y botella. Yo estuve todas las noches agitando una botella que pensaba que era un espumante, así, para que salgüe y uno me dijo... Es tequila. Ok. ¡No, no, no! Toda la noche, la rabia ha sido así, quería que explotara, ¿viste? Y no, no iba a explotar nunca. Cuando me di cuenta que era tequila, empecé a hacer así a la gente. Claro. Y estaba para terminar. Muy divertido. La verdad, si van a México, es un show que no se pueden perder, Coco Bongo. Coco Bongo. Yo no conozco México, ni conozco Coco Bongo, porque tan oído, pero mi madre me pasó. O sea, fue de cumpleaños de 50. Mucha señora, mucha señora. Sí, mucha. Y me acuerdo que fue, creo que lo conté o lo conté en el ensayo, no me acuerdo, y era un miércoles acá y mi madre me manda, hoy vamos a Coco Bongo. Y yo, qué forra. Y me dice que llegaron, que tal. Claro, tipo, miércoles, me acuerdo, estaba trabajando. Y yo dije, y mi madre me dice, ahí llegamos, nos dieron un tequila, no sé qué, yo, y me dijo que sí, que es increíble. Mal. Voy a pasar al grupo de Abuelo un video hablando de señoras, para que vean algo. Yo tengo también un video para pasar. Aparte, siento que lo que tiene bueno, más allá de que te guste o no, ir a bailar, es el espectáculo en sí. Claro. Como ir a apreciar el espectáculo igual. Sí, es como que pagás por muchos espectáculos, porque es como constantemente aparece gente disfrazada de Fede y Merkulí, el show de... De nivel. De rey. Y los bailarines que al principio yo jugaba y dije, vos, tan todo en tanca, que de menos un cabarulo, cuando empezaron a bailar, de verdad. Era un nivel de profesión. Acrobacia. En un momento empezó a bailar gente. Le mandé un video que cuando puedan, que les pase lo que es increíble, ahora que hijo de la madre, que yo no lo podía creer, en un momento dije, esto es gente contratada, no puede ser tan real, pero la vi irse, abrazada, locantinflan con otra persona a las tres de la mañana, dije, está, era real esto. Era real. Sí, que era una señora, que puede ser mi abuela, la madre de alguien. Capaz que es la misma que voy a mostrar yo. A ver, contá. Ah, capaz que contratá y conmigo el tato. A ver, vamos a chequear esa información. Mirá, 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 el video. Se subió en el medio del escenario principal, el más alto, a bailar, y lo dio todo. Miren, miren. La amo. Pero mirá, mirá ahora, mirá. No, 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 no. Pero después le levantó las patas. No. La amo, boludo. Haz la cara. Mirá, 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 mirá. La amo. Cuando cambia la música creo que... Chico, la amo, amo. Esta gente es la que yo quiero en mi vida. Amo esta gente. Me voy a mostrarlo igual, ¿eh? Porque acá lo encontré. Si es la misma. ¿A quién se lo mando este video? A el grupo de agua. A el grupo de agua, bueno. Dale, perfecto. Pero tal, gente... Te lo mando a poner otro para así no pierda calidad, porque yo soy así. Bueno. Qué decirte. Qué fuerte. Este video es muy fuerte. O sea, de verdad, lo publiqué en mis redes y más de 400 reenviados. No jodas. En serio, bien. A ver. Ah, es un montón. Yo lo vi cuando lo subiste. No entiendo. ¿Es agente del público? No, no, no. ¿O es un show? Era agente del público. ¿Qué está haciendo? No sé si era agente o pago. Te invitan a subir. Te invitan a subir. Pero ¿por qué está casi desnudo? Porque te ponen música y te ponen... Porque lo dio todo. Dale. Ay, no, 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 no. De repente aparece la Kiss Cam, aparece la Versus. Es la misma señora. Miren esto, por favor. ¿No es la misma señora? Para mí es la misma. Es la misma. Está, está pa' bonito. Confirmar la teoría obvio. Para mí era obvio. Pásamelo porque ya lo tengo. Te lo paso. Voy a... No, ya está en el grupo. Ya está en el grupo. El veterano no, ¿no? No, no lo vi el señor. Capaz que se turnan. Faltó el día. Se turnan, se turnan. Qué excepción. Igual le estuvo muy bien. Te invitaban a subir. Si te veían muy feliz y... Vamos a decir una cosa. Si te veían medio hegemónico y feliz, vení para... Bueno, nosotros que éramos todas mujeres y estábamos disfrazadas de despedida soltera, siempre para el medio, ¿no? Sí, en la pista del medio, claro. Si estabas por fuera de la norma, te jaban un ratito. Nosotros estábamos gozadas porque estábamos en despedida de soltera y a donde mierda no pudimos subir, no subíamos. Pero en realidad estaba medio... Porque, claro, subían otras personas. En realidad subían hombres y no nos dejaban subir. A los hombres no nos dejaban bailar a tipo ahí en la tarifa. ¿En serio? ¿Verdad? Yo subí un par de veces. Oye, mujeres. Si te echaban. ¿Solo mujeres? Sí. Ah, qué ajá. No, pero había... No, no, había... Había un par de varones bien interesantes. Ah, está, está. Yo estaba cancelando a Cocobongo. ¿Cancelando a Cocobongo? No, es que es... Es cancelable algunas cosas, pero está bien, está bien. No, o sea, si se cancelan a subir solo mujeres, no está bien. No, no es así. Ah, yo me paré, Manu. Vos, mirá, vos haciendo el de Anita, recontra subís. Ah, bien, bien. Sí, vos subís. Cocobongo, te espero. Llamame. Llamame. Bueno, y después, ¿algo más para contar? La de la noche mexicana termina muy temprano. Sí. A las 3 de la mañana termina todo. El after es hasta las 5. ¿Y a qué le arranca? Porque de última tarde la que pongo. Arranca temprano, pero generalmente en los hoteles tenés fiesta en los lobbies. Ahí va. Hasta la medianoche. Entonces vos decís, bueno, tengo chupe y comida gratis hasta la medianoche. Claro. Después me sale 2 pesos y ir al centro. No me iré antes. ¿No te pareció que el alcohol estaba medio cortado con agua? Siempre, pero también dependía del acceso que tengas. ¿Cómo el acceso que tengas? Mirá, estos eran los VIP. Sí, tú. Hay pulseras en medio que te dan alcohol y después hay otras que te dan otro alcohol. Mirá vos. Ah, claro. Sí, entonces lo descubrí y probando de las dos maneras. Claro. A mí me pareció eso. Ciertos días teníamos una pulsera y después otra y fue tipo, pero esto está mejor. Claro. Vamos un poquito más y después qué. Igual otra amiga me dio otra teoría que estaba buena que claro, que si en realidad no lo cortaran con agua, la gente estaría ahí vomitando por todos lados. Y sería un piyombo. Sería tipo un descontrol. También lo hice, también lo hice. No, no, claro. Ah, no, no, no. Todo mi baño. No. Todo mi baño, todo mi baño. Estuve cabeza a cabeza para ganar el premio Sir Lancelot de... ¿Lo ganó otra persona? Sí, lo ganó otra persona que vomitó. El carro, el pasillo, el baño, el cuarto y se despertó todo vomitado. Ganó, ganó. Así que salud grandes para Marco que... No, lo quemó. Era un pasajero. Sí, 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 un pasajero ahí que le gana a todo el mundo con el vómito. Pero... Se dejó todo. Sí, se dejó todo. Descubrió un trago que capaz que ustedes ya lo tomaban. ¿Qué es? Semen de pitufo. No, no lo había tomado. Ese es el que pedían mis amigos. El semen de pitufo. No, es más común. Jameson con Sprite. Ah, mirá. Maravilloso. Mirá. Muy rico. Jameson. Dijo una marca. Whisky irlandés con Sprite. Lo quemó. Está rica, güeta. Es whisky irlandés que tiene eso, viste, que no es tan fuerte, con Sprite. Así que si vas a volver vinero, donde sea de noche, pedilo que... ¿Para qué porcentaje de whisky? ¿Qué porcentaje de Sprite? Igual que cualquier corte. ¿Sí? Sí, igual que cualquier corte. Bien. Va a quedar un poquito dulzón, pero bien. Y se lleva bárbaro. Está muy bueno. Es rico y no te genera tanta resaca. Vos, pará, lo que fue increíble fue la sorpresa de Camilo, boludo. Ah, claro, nos llevaron un compañero que vive en España hace un año y la mayoría de la gente no sabía, sabíamos dos, tres personas. Y está, y apareció la nada este compañero que hace un año está viviendo en España y está, no se esperaba a nadie. Qué divino. Que fue un amigo de España. Estuvo muy bien, muy bien, buen viaje. Pero está, la verdad... Así que una licencia ahí de repente. No, ¿qué licencia? Si trabajé todos los días. No, y por eso no estoy ni bronceado porque de nueve de la mañana... No mientas, tenés color. Apenitas porque... Ah, pero no, pero apenitas. Pero de nueve de la mañana a cuatro de la tarde estábamos trabajando. Y después teníamos un intervalo y había que hacer cosas con los... Trabajando. No, claro, el trabajo era ir a la piscina. Un trabajo era tomar, otro era vomitar. Claro, íbamos con los viajeros un ratito a hacer una actividad programada porque también uno va medio de patiño, va como medio bufón a entretenerlo. Ya quisiéramos hacer patos revoleando ahí en el barco pirata. Bueno, nos tenías muy lejos igual. O sea, si fuiste un poco a eso... Es que no revoleo tanto, o sea... Es por eso que no, claro. Quisiera tener más movimiento. Y las noches sí eran de libertad de acción, entonces se usaban a pleno. Qué divinos. Qué divertido. Te vamos a dar la chance. La próxima llamanos, ¿no? Sí, la próxima invitamos. No, la próxima vamos nosotros. Sí, ya vi que hay fecha para la próxima. Qué divertido. Bueno, yendo. Fecha y destino. Ahí está, qué divertido. Sí. Ah, fecha y destino. ¿Cambia el tema bien? ¿Eh? ¿La idea es cambiar de destino? Siempre. Vamos. Qué bueno. ¿Para dónde es? ¿Se puede decir? Hay dos, sí. En realidad hay tres. ¿Tres qué viajes? No, tres posibles destinos. Es decir, uno es Jamaica, el otro es Simpasahí, es en el norte del estado Bahía y el tercero de los parques de Orlando. Me sirven cualquiera de los parques de Orlando. Yendo a cualquier lado. Paí, pato, sos local, ¿eh? Ahí me lo sé en memoria. No me pierdo ya. ¿Cuántas veces fuiste? Cinco. Va, cuatro. ¿Quién pudiera, no? ¿Siempre a laburar? Sí, sí, sí. Siempre fui a laburar. Pero medio que laburás y disfrutás también. Ah, hoy, sí, sí. Son viajes disfrutables. Es tipo este viaje. Es tipo, son viajes que por suerte. Es como este programa. Trabajamos, pero disfrutamos. Ahí va, real. Sí, sí, sí. Ahí va. Por suerte, sí, eso. Trabajamos, pero disfrutamos. A veces te cansás, pero no me puedo quejar, estoy en el Caribe. Claro. No me puedo quejar, estoy en Abuelo. Ahí va, no, no. Y hablando de Abuelo, toda la gente que está en nuestro chat le pedimos, por favor, que se vayan a suscribir, que es un clic, y nos ayudan un montón. Y que nos pongan me gusta, porque pasa lo mismo que ayer, pero ayer empezó a subir y me hicieron caso. Sí. Tenemos 23 likes y un montón de gente viendo. 45 likes. ¿En serio? Ah, no se me actualizó a mí. A ver, voy. ¿Dónde viven los likes? 45 likes. Es muy bien. Dani, la productora está pillaza. Dan 45 likes, pero hay mucha gente más viéndonos. Entonces, nos ayudan mucho con que se suscriban, nos pongan like en el comentario, y si quieren un extra, es que le activen la campanita. Pero son tres likes, nos ayudan un montón. Dos likes importantes, el más importante de todos, suscribirse, el segundo más importante, darnos like, y el tercero, si son cancheros, ponerse la campanita. A todo esto recordamos también que estamos sorteando entradas para Itana, una entrada doble para Itana el 26 de noviembre en el Palacio Peñarol, y hay mucha gente que ya me está llegando en Instagram, arrobas, porque el sorteo se hace subiendo una historia de que nos están viendo, una captura de pantalla, una foto de la computadora, un video, lo que sea, lo que sea, lo que sea, que quieran subir, que nos están viendo, la tele, la compu, la pantalla de celular, lo que sea, grabar pantalla o filmar un video o sacar una foto, lo que sea, etiquetando a bueno que pasó, sorteamos. Y a todos, así lo reposteamos. Sí, a nosotros nos están etiquetando también, pero bueno, nada, participen, nos vamos a ver a Itana. Oye, perfecto. ¿Podemos escuchar una canción de Itana? Ay, por favor. Otra. La de Mon Amor, ya te... A esa ya la escuchamos, otra Itana. Con esa abrimos. Sí, hace un ratito. No me enteré. La cantamos y todo, con usted lentes. Agitamos. Agitamos al palo. Estoy muy cansada, les juro que no, a veces no pienso. Pongan otra. Ah, esta me encanta también. Es con Nick y Nicole. Con Nick y Nicole. Formentera. Formentera. Madre mía, cómo se separa tanta conexión. Tú lo sabes, yo lo siento. No la conozco, estoy re quemado. Vente, chicos. Está muy buena. Seguro la conoces en el estribo. Vente, vamos a ver. No, no está mi boca que no quiero hogar, porque no sé que estás aquí. ¿Y la conoces? Aquí cerca de... No. ¿No? No, nunca la pasaron en mi gimnasio, no la conozco. En el gimnasio me la voy a pasar, mucha música ahí. Ese recuerdo de tenerte sin ropa. La cantará a Nick y Nicole, ahora que viene, para Uruguay. ¿La abuela viene? Viene, viene para acá. Ojalá. La re. La amamos a Nick también, ¿eh? Me gusta la con Emilia también. Ah, sí. La Aitana de Emilia y PZZ. U, U, U. La conozco esa, porfa. ¿No la tienen? La parte de Emilia. La parte de Emilia. Yo de Aitana solo conozco a Mon Amour. ¿Sí? Y esa te encanta, me gusta que esa te encante. Es una, pero soy fan. No, no, la hace de Memoria. Es muy buena. Apréndensela porque vamos a ir. Por lo menos más de un sobre, vamos a ver. El otro día vi una entrevista de Aitana que decía que esa canción de Mon Amour, ella le gustaba la canción, la había escuchado y el artista que cantaba esa canción, o sea, de quién es esa canción, no era muy conocido, o sea, no se dedicaba a la música. Y dice que conoció esa canción y le encantó y creo que subió una historia, lo etiquetó, algo así. Y él le escribe para decirle, eh, hagamos el remix. Y ella como que le dijo que sí, de una. Y así pintó la canción y se hizo. Bueno, y Aitana arrancó por... El flash. Con el que lo hace, perdón, con Zeta Soilo. Y el loco empezó a laburar fuerte después de eso. O sea, le dio tremenda exposición. ¿Vos dijiste ayer por qué programa fue que arrancó Aitana? Por Operación Triunfo. Eso me encanta la historia de Aitana y las primeras emociones. Pero ni ganó. No, no ganó. Fue como David igual. Fue como One Direction. Aunque siempre terminó en colación, pero One Direction, X Factor. Y no ganaron. X Factor y no ganaron. No ganaron. Es más, en realidad concursaron independientemente, los bocharon a los cinco, y después el productor dijo, lo llamó a los cinco y le dijo, participan como banda. Y me dijeron que sí. Llegaron a final, perdieron la final y dice que la banda siguió por los fans. Como mucha pasa. Un localismo, la Bela Puerca. La Bela Puerca lo primero... ¿Como programa? Así. Lo que gana es un concurso de bandas que había. ¿Mirá? Claro, en el final del 90 había una marca de refrescos que patrocinaba un concurso de bandas. Y quien ganaba el concurso, le financiaban el producir el primer disco. Y ahí gana la Bela Puerca. Y hace su primer disco financiado por ese... ¿Mirá? Muy bueno. Muy bueno. Amamos. Otra historia más entonces para la sumada de concursos. Sí, pero lo que me gustó de Aitana de esta historia de Munamur es que ella dijo que a ella le gusta como sumarse a las canciones porque le gustan y no le importa que los artistas con los que colabora por ahí no sean tan conocidos. Me pareció reinteresante eso porque por la mente en general pasa como que se potencian los que son fuertes, ¿no? Sí. ¿Qué les pasa en los toques cuando, por ejemplo, yo fui a ver a Paulo Londra ante la arena y tiene un tema con él el Gira, donde el 60... No, el 40% del tema lo canta el Gira. Y está, y no está el Gira. Claro. ¿Quién genera eso? Quédate, ponen la pista. ¿Quién genera eso? A mí cuando el tema me encanta, no me importa. No me importa. Yo voy a defender algo y acá justo vinieron ustedes dos de Rosa y yo estoy de Lilita y la volvemos a nombrar por reina que es. A Tini. Que lo que hizo fue y me pareció muy bueno. A Tini que amo. Yo vi, por ejemplo, a Carlos del Gila había visto y, por ejemplo, ¿os acuerdan de Carlos de Gila que hace... Ay, ¿cuál es? ¿Con quién? Que la que hacen un montón es la... Bueno, tengo un tema... ¿Tusa? No, otra, otra. Esa es de ella. Una que es tipo remix, que está con Anuel, con todos. Sí. Y tipo, lo que hacía era como que no bailaba mucho, o sea, como que pasaba el ritmo y pasaba muchas veces eso. ¿Y ella qué hace? ¿Cantan a vosotros? Tini lo que hace es, mientras canta el otro artista, ella está bailando. Y hay movimientos hasta acá, la parte del otro. Porque, claro, tipo, ella está cantando, cantando, cantando y en la parte... O sea, y a mí me encanta mucho el tipo de show que es eso, que hay luces, cosas, cosas, producción, baile. Me encanta que haya baile. Y me encantó eso, como, tipo, hasta te bailo con la que tiene con Yatra, ponela, y yo pensaba qué viaje para ella bailar la canción con Delex. Y tipo, nada, entonces, tipo, es como que está ella cantando, cantando, cantando y la parte del otro, que además la canción, te la sabés, ella está bailando, entonces sigue el show. Eso está muy bueno. Y aparece, o sea, la grabación del otro. Perfecto. Pero con él, en Fantasy, cantó la parte del otro acapella. Sí. Y quedó increíble. Increíble. Pará. Tini Reynona. Y en bar, ¿cómo hizo? No apareció elegante que es lo que es? No, sí, no. Bueno, apareció, pero no está leando. Y ella, tipo, está bailando, dándolo todo. Y Wanda atrás ahí. Y ella, hacelo. Trá, trá, trá. Claro. Esperá, una pregunta para Agus, que creo que es la única que puede responder esto. Seguramente. No, porque ahora que dijiste lo de Yatra. Seguramente hay un momento en tu carrera que escribiste una canción o que interpretaste una canción que te generaba cosas. Y después, con el tiempo, no sé, se me había en la mente la canción de Adel, que la hizo a su expareja, ¿no? ¿Llega un momento que te chupa un huevo o la seguís sintiendo hasta el infinito? Bueno, en mi caso justo, particularmente, yo recién este año empecé a componer. Entonces, recién saqué una sola canción. Está fresquito los... Está todo muy fresquito. Pero hay canciones que sí que la cantaba sí que te generaba algo. Sí, obvio. O sea, por ejemplo, ahora me pasa con Piel a piel, que no es una canción que escribí yo, pero la canté tantas veces y tanto, que es como que a veces me embola cantarla. Pero también como que después recuerdo que es la canción con la que me hizo conocida. Entonces, como que nunca voy a poder escapar de eso. Yo creo que las canciones, si te interpelan tanto y son tan populares gracias a... O sea, si te es tan popular gracias a una canción, es porque realmente algo va a generar en vos siempre toda la vida. Es imposible separarse de esa canción. Se me viene a la mente eso. Adel, Mon Laferte, que hay una canción que termina llorando en el videoclip, que es increíble. Pero es que para mí hay un grado de interpretación, ¿no? Que no lo sentís más, porque no lo querés más a esa persona, porque se... Claro, pero igual para mí el artista, esto lo veo afuera, no soy artista, pero es cierto que interpreta. O sea, capaz te dan un tema que lo escribió otro, pero vos te pones en ese sentimiento, en la piel de lo que estarías sintiendo, no sé, en ese momento. Igual ahora me parece que también como que se... Yo también me cuestionaba lo mismo y me parece que ahora se dan como de esa... ¿Como artista? No, no, de los artistas, que para mí se están como desafligiendo de eso. Por ejemplo, hay una canción de Mau y Ricky con Mía y Agustín Bernasconi y Maxi y Espíndola. Los dos, tipo, o sea, en el video estaban sus novias del momento y ahora los dos están separados. Y está, tipo Anuel y Karol G también, hicieron un montón de canciones juntos, están separados. Siento como que ahora están viendo más el momento, tipo Emilia y Duki, están cantando canciones juntos. Siento que es como, estamos en el momento juntos, los disfrutamos, como más esta actualidad de es hoy, disfrutamos, sacamos canciones. Ahí va esta. Bueno, como la de Baby como Rússer y María, y después dicen Rússer y la China. Y que no, y que no, sí, no. ¿Sí o no? Sí, la cambia, no. La cambiaron creo que una vez y todo el público la buchó. La gente sigue gritando y María. Teado dijo como Rússer y la China y parece que todo el mundo dijo, claro, la canción dice Rússer y María. La masa María la ama. Total la negra que la vamos a ir a ver. Tiene una canción que le... ¿Ya tenés las carreras gestionadas? Andamos en eso. ¿Qué? Cualquiera. Primera fila, gordito. Ponele que andamos en eso. Bueno, queridos, pará, ya son las... ¿Nos recolgamos? 18 y 8 nos colgamos fuertes. Una hora y 10 de charla, divino. Estuvo divino igual. La gente está ahí, haciendo el aguante. Sí, señor. Ay, cómo los amo. Tiene va a ser un feat Amplage de Triple T con la cura de Minas. Amplage. 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 Dale, presentá el tema del día porque me interesa mucho saber qué pasa. Sí, señor. Vamos a presentar el tema del día que hoy yo me tengo mucha fe para que haya mucho material acá en esta mesa, detrás de cámara, detrás de cámara, fuertemente. Y el tema del día de hoy es los papelones. Uf. Hacer papelones, haber hecho papelones. ¿Te gusta este tema? Amigos que hayan hecho papelones. Ni idea. No, yo amigos no quemo. No, el tema del día, no la canción. Ah, el tema del día. Yo dije, oh, esta loca me está acordando. Perfecto. Me gusta este tema. ¿Sí? Sí, todos somos a hacer papelones. O alguna vez hicimos papelones. Me costó un montón. No, no, nunca te hiciste un papelón. No, capaz que sí, pero digo, no fue un tema que me sentí a identificar como la queja de ayer. Claro. Igual yo creo que vale, no, valen que los papelones de ellas son como más capaces sin querer decir algo que no... No sé. Yo tengo un papelón para mostrar qué producción tiene mi video. Ah, no me digas que hay video. Antes de presentarlo, en realidad voy a decir que soy muy de este tipo de papelones y en realidad todo salió... O sea, ni me lo acordaba, pero me sirve para mostrarlo ahora. Me da mucha vergüenza igual. Pero un amigo me lo mandó poniéndome, tenés razón, no sos uruguayo, sos argentino y sos cordobés. Y el papelón, voy a arrancar la parte de papelones con esto. A ver. Lo tenemos ahí. Soy muy papelonero de este tipo yo. A ver. Son... Ah, ya vi este video. Sí. Eso soy yo, 7M. Pero eso no es un papelón. No, no me parece un papelón. Claro, eso sí era un papelón. ¿Sí era un papelón? Sí, yo iba a preguntar lo reciente, pero eso no es un papelón. Chicos, pero el contexto es de papelón. Eso es como cuando hacen una entrevista de trabajo y dicen, tu mayor defecto, soy muy exigente conmigo mismo. No, mientas, Pato, eso es un papelón. No, eso no es un papelón. Entonces no tengo papelones. Lejos de ser un papelón. Sí, no. Yo tengo uno reciente de este viaje. Ay, por favor. Del cual no fui consciente. A ver. Hubo una noche llamada La Noche Rosa, por eso me compré esta remera. Sí. Voy a la barra del boliche del hotel y pido algo para tomar y dos chicas que estaban al lado y me invitan a tomar tequila y un jugo de tomate asqueroso. ¿Qué hice con eso? No sé qué. No es mejor. Tequila con jugo de tomate. No, no era Bloody Mary. Era un shot de tequila y un shot de jugo de tomate que era como para bajar. ¿Está raro, pero picante? No, no era picante. Le digo que sí, porque estaba muy accesible. Estaba en estado de accesibilidad. Me encanta ese concepto. Estaba muy accesible. Y me empieza a hablar, me va en inglés, me pregunta de dónde soy, digo que soy de Uruguay. Y le digo a una, de dónde sos, y me dice que es de California. Y la otra me dice, soy de Salta y California. Le digo, no, sos argentina. Automáticamente empezó a hablar en español. Le digo, sos argentina, no sos de California, no me mientas. Y agarra y me dice, él es mi marido, me presenta un señor grandote. Y me dice, él es mi marido y es de aquí. Me da la mano y me dice, soy de San José de California. Y entonces le digo, él es de California, vos sos argentina. Por más que estés casada, no sos de... ¿Por qué me pasa algo? Yo me emborracho, aparte de ser accesible, me pongo comunista. Y entonces le dije, no sos alcahueta del imperio, le digo. Es tu marido, pero no sos de California, sos de Argentina. Nosotros somos de América Latina, él es el imperio. Y él es el imperio, él es malo, nosotros bueno. Es la mala. Y yo sé modo, estoy de vacaciones, no me jodas, déjame en paz. Y entonces el tipo me habla, no sé qué, no, que yo soy de California, Estados Unidos, no sé qué. Estaba más arriba, yo soy de Montreal, Uruguay, y ella es de Argentina. Te dijiste, el marido. Le agarré besito en la frente y me fui, porque quería ir al baño, no sé, me fui. Y parece que se enojó y me empezó a seguir, porque elige imperialista. Y mis amigos lo detuvieron y empezaron a hablar y empezaron a decir, que es un racista, que no sé qué, porque elige imperialista. Yo no me enteré de nada hasta el otro día. Fue un papelón, porque yo generé un conflicto internacional ahí. Me terminó pensando de racista, porque elige imperialista. Que lo ofendí, no sé cuántas cosas más. Al otro día me enteré por parte de la alegación de que me quería comer crudo. Yo no me enteré en ningún momento, me siguió hasta el baño el tipo. ¡Wow, que no zafaste! Yo no me enteré, de verdad no me enteré. Cocorito es entonces nuestro... No, 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 Cocorito, yo simplemente... Ah, lo peleaste. Le dije que... Corta. Te pusiste un poco espeso. Te pusiste espeso. Pero, ¿por qué me dijo que era estadounidense? Bueno, pero seguí tu vida, tanto para tu internet, claro. La culpa es él. Claro, no, pero ella, ella, que trae una cagüeta a los griegos. ¿Cómo que es de Estados Unidos? No sé de Estados Unidos, sos de Argentina. Sí, ahí, allá cualquiera. Le dije, ¿tenés menos conciencia de clase? Le hice así, montoncito. Le dije, no tenés conciencia de clase. Pero qué ganas de pelear al pedo en un baño. Vos fuiste a bailar, esto es lo que yo no entiendo, no comparto. Yo estaba neodeche. ¿Qué estabas, necesitando cátedra de conciencia de clase? ¿En Cocorito fue? Claro. De viaje en México, mandando clase. Si soy la mina, te digo, dale, chau. Me voy a la mierda. Pedí un coca libre, viste, tipo. Pero está, me pasó eso. Fue un papelón del cual no fui consciente, pero fue un papelón. Al otro día me sentí culpable, le pedí disculpas a mis compañeros. Dije, oh, perdón, yo no me di cuenta de que en ese conflicto internacional. Y está, fue un papelón. Pará, después que te lo dijeron, ¿te acordaste? Yo me acuerdo hasta que le dije, no tenés conciencia de clase, agarré mi vaso y me fui. Y no me enteré, no me enteré de todo lo que pasó atrás mío, viste. Claro, claro. Ay, no, no. ¿Podemos recordar el número para que la gente mande audios? Sí, mándanos sus papelones, por favor. Nos pueden mandar los audios al 092-009-020. El pato me dice, eso a vos. Recordalo vos. Ya que él lo tenés que decir vos. Recordamos, 092-009-020, mándanos audios de sus papelones o del papelón que hizo algún amigo. Pueden mandar videos. Pueden mandar videos ahí también, ¿no? Lo tiene arriba a la izquierda. Lo que ustedes quieran. Vamos. Pueden mandar videos y mientras voy a decirle a todo el chat que están ahí, que los quiero mucho, pero que sigue faltando gente poniendo me gusta, pero ¿saben qué? Duplicamos la cantidad de me gusta desde que lo pedí. Estábamos en 45, estamos en 80. Vamos, bien, bien hablado. Así que, por favor, a todo el chat vaya a hacer clic en suscribirse y clic en me gusta. Nos ayudan una banda. Un montón. A ustedes, ¿cómo es? A ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayudan un montón. Un montón. Un montón. El montón lo tiene que decir a la vez. Un montón. Un montón. Che, yo siento que Julián acá es el más papelonero de la mesa. Lo dije. ¿Por qué? Para no ser yo. Para mí es Valdezulca igual. Sí, para mí también. Sí, seguro. Es el muy papelón. Sí, sí. Ahora, ¿sabés qué estaba pensando? Algún papelón que me he mandado. Ay, dale, no te hagas. Mirá, tengo dos cortitos así en noches, ¿no? Porque los principales papelones son en la noche. Me acuerdo de una vuelta empezamos en un verano, verano 2013, Punta del Diablo. Locura, locura total, nada más de conche. Me encanta. Y empezamos, nosotros estábamos colgados ese verano, ¿viste? Que en los veranos como que o que te colgás con frases o te colgás con jodas en tu grupo de amigos, ¿viste? Suceden como momentos especiales. Claro, ahí va. Y ese verano estábamos con Paz, estás tirando chilena, que cuando te estabas cagando de risa, ¿viste? O cuando estabas del orto, tipo Paz, yo estaba tirando chilena y agarré y me polentí y me manejé solo, o sea, nadie me manejó. Dije, vos, esta noche tiro una chilena en el baile. ¿Pero con qué? ¿Con una pelota de fútbol? No, no. Lo que sea. No una persona así en Chile. No, no, no. Después me juzga a mí por ponerme meta. Hoy me tira una chilena. Me juzga a mí por ponerme metas de un año sin cédula y hoy tira una chilena en el boliche. Es verdad. Inésate banco. No tenés rostro. Hoy tira una chilena, sí, la verdad que tú tenés un punto para todo. Tú viste bien. Bueno, hoy tira una chilena, hoy tira una chilena. Pero ¿cómo? En el aire, tipo. Cuestión. Ahí está. Se vio. Igual lo van con los trapos, fuerte. Vos. Pero ya el club boliche en ese momento, que era el boliche de Punta del León, se arraba a las 10 de la mañana, eran las 8 con el sol acá. Sí, sí, sí. Agarré, con un pedo que no me dio. Los ojos vidriosos al cual. Bueno, agarré y le dije a un amigo, tiró la chilena. Tiró la chilena. Arranco. Muchacho, empiezo a separar a la gente en el medio de la pista. ¿Cómo pasamos? Decime que hay video. ¿Cómo que no hay video? 2013, 2013 no estaba el músculo del video rápido. Sí, no, sí. Recién empezaba la más como el hecho del video. No, no había. Por suerte había otra. Y las cámaras eran una chota. Vos, me manijeo, váyanse, váyanse que tiró la chilena. Armo un círculo gigante. Como si fuese el pobo, pero para hacerla al chileno. Pero que una pelota era imaginaria, ¿no? No, y había una latita. Ajá. Una latita la pisé y agarré. Bueno, en el medio de la nada. Tic, la tiro. Tiro la mejor chilena de mi vida, pero era madera. Ah, claro, claro, todo deco, es verdad. No, no. Rompiste todo. No, no, a él se rompió. Me hice bérgida. Y tipo, onda, no, no. En el momento con el pego que tenía no sentí nada, me paré. Ay, no, no. De acá, el baile agitando, dale, no sé cuánto. Y me acuerdo que al otro día un amigo me dice, yo estaba con una mina que la mina me dijo, este flaco se acaba de matar. Claro. O sea, ¿cuál fue la joda acá? Era una joda interna entre nosotros que tipo, creo que los únicos que le pareció gracioso. Claro, a tus amigos. Era nosotros y a mí principalmente. Y me dice, al otro día estuve dos días, dos días postas, tipo, caminando como el horto. Me dice, me dice, me dice, me dice, verga. Me parece una historia hermosa, pero tampoco fue papelón. ¿Por el momento, Victoria? No, en el momento fui yo. Por eso. No fue que caíste como el horto y todo. No, pero claro, fui yo héroe en mi cabeza. Ah, vos decís que de afuera se vio horrible. Claro, de afuera seguro fue tipo, y vos estás en el baile así, y un flaco doblado del pego que te aleja y te dice, correte, y se tiene una chilena en el día. Igual déjame decir que la gente seguro estaba en el mismo estado que vos y ni se acuerdan. No, y ni se acuerdan. Por eso, no fue tan papelón. Ay, chicos, me tienen que dejar a mí, a dejar mis estudios de papelón. No, no, fue tremendo. Yo conozco una tuya que la contaste vos que fue la mejor de ellas. Sí. No me la recuerdan. No me van a contar esa. Esa fue la mejor. Esa fue un ensayo, no la puedo contar ahora. Yo te espero cuando la escuché. Se va a viralizar. Grandiosa. Uy, ¿por qué tú lo has hecho? Ay, no me van a contar esa. Porque no estabas en ese ensayo. Igual la expusieron. ¿No te la querías contar? ¿Eh? Si no lo querías contar. No, no. No, no. No, no, la expusieron. Dale, dale. Contá que es una amiga tuya. No, pero para, cuando yo termine de contarla, ustedes me tienen que defender, ¿sabes? Tienen que decir, ay, bueno, pero está. Sí, como pasó en la mentira. Está como pasó en la mentira. Es más, te defiendo ahora. Para mí estuvo bien. Estuviste bien. O sea, después. O sea, no es que estuve bien. Para mí es algo que, no, no está bien. No está bien. Pero para mí no, no, no. Eso es lo que pasa. Ah, en el viaje me pasa. Es algo que a todos nos pasa. ¿Querés que me dinamite primero? Dale, dale. Una cosa que hice en el viaje, que sí, que dijeron que fue nefasto. Una de las actividades del viaje, y es, no había alcohol de por medio. Totalmente fresco. O sea, que es peor. Una de las actividades del viaje fue a conocer un parque, estilo Disney, que se llama Explore. Ay, qué copado. Que es un parque precioso, que tiene como cavernas, ríos subterráneos, tirolesa, como mucha aventura, mucha cosa. Fue de las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde. Fue increíble. Yo fui con resaca, pero después del primer chapuzón y tomar mucha agua se te pasa, ¿no? Bien. Entonces, en la previa, cuando íbamos en el Omnius, el guía turístico de la zona ahí nos explicó, antes firmás un consentimiento, que si te pasa algo, dice, bueno, tenga precaución porque los juegos tienen cierto riesgo, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces te va explicando y yo, concentrado, me hice cabeza y dije, bueno, puede haber algún lesionado. Entre 60 personas, gente adulta, gente que estuvo ebria, todo, puede haber lesionado. Llegamos, nos cambiamos, te dan casco, tenés que estar de casco todo el día. No podés llevar chanquetas, tenés que estar de championes o te vendes los championes para agua porque estás todo el día bajo agua, caminando, saltando, hay piedras, todo. Empezamos, empezamos, empezamos. Yo sería con un poquito de resaca cuando en un momento, en los caminos, veo a una persona en silla de ruedas con muletas. Y yo paro y le digo, disculpá, ¿esto te lo hiciste acá? Yo no noté que era lisiado. ¿Cómo? ¿Lo que si te lo hiciste acá? Si se había lastimado ahí. Claro. ¿Por qué le dijiste eso? Porque el guía... Se quedó con el mensaje de que la gente se podía lastimar. Yo dije, ¿vampás que se lesionó ahí? Claro, claro. Y vi las muletas y dije, está, se lesionó acá. ¿Esto te lo hiciste acá? Es mucho. No, lo vengo trayendo hace un tiempito. ¡Ay, qué momento incómodo! Claro, después cuando le miré bien los piecitos, fue como un hombre lisiado. No, no. Fue un papelón. Un papelón, pero yo no fui con maldad. No, es obvio. Creo que igual mi historia, o sea, vos fuiste peor que yo. Ah. Vamos a chequear. No, para mí ninguno de los dos fue con maldad. No, es lo que no. Por eso, él tampoco. Pará, pará. Pero en el mío fue realmente inevitable. No puedo decirlo. Más papelón el de Aú. Para mí más papelón el de Aú. Pero pará, pará, pará. Obvio que sí. Pará, dejemos de hablar del papelón de Aú si no lo contó todavía. Porque yo no tengo idea de qué habla. Pero está bueno generalmente en el chat. Acá en el chat me dicen que finja demencia. Dale, dale. Julio, dale. Bueno, está bien. Le voy a contar obligada. A ver, Aú. Queda acá Aú. Queda acá Aú. Te ponen en el chat. Queda acá entre todas las personas e internet. Todos están grabando pantalla en este momento. Pero bueno, tal. Les voy a decir. Yo soy una persona que se caracteriza por hacer muchos papelones sin querer. O sea, realmente no me doy cuenta. Como me habrán conocido acá. Hay cosas que me olvido. Me la dijiste acá y al segundo me la olvidé. Porque soy muy dispersa. Soy Pisis Banking Man esta. Bueno. Ya que me marco en este contexto y les cuento. Estaba haciendo. ¿Cómo? ¿Es por el signo? Es por el signo. Obvio que por el signo. Yo soy de Pisis y me pasa lo mismo. Ya tienes de Pisis. I feel you, bro. I feel you. Entonces, nada. Pongamos. Arranquemos con esa base. Cumple de 15. Me contratan para cantar con Dame 5. Entonces, nada. Estamos en la camioneta. Se acerca la persona que nos contrata y nos dice. Bueno, chicos. Gracias por venir. Qué bueno que están acá. La quinceañera está muy contenta. Bueno, nada. Nos gustaría si pudieran decir unas palabras de aliento. Porque, bueno. La quinceañera, lamentablemente, tiene una enfermedad terminal. Entonces, estaría bueno que le diéramos un mensaje lindo. Como para tirarla para arriba. Pará. Voy a hacer un corte. Vos, Juli, no estabas en ese ensayo. No. Ya lo dijo. Está alterando de tu momento. Por eso es que yo me lo dije. Ya, me había olvidado yo. No, ni para reírse. Bueno, está. Cuestión. Sí, obvio. ¿Cómo no? ¿Y qué le pasó? Bueno, le preguntamos a ver qué había sucedido. No viene el caso. Entonces, nada. Como por lo general siempre soy yo. Que no sé quién me designó. No sé quién. O sea. El enemigo. El enemigo. Porque, en realidad, yo como había venido trabajando antes que los chicos. Tenía un poco más de cancha. Y error. Error, Garrafal. Empecemos desde ahí. Entonces, yo siempre era la que llevaba adelante el show. O sea, la que siempre había arengado, animado. O la que medio que nos guiaba durante el show. Y, bueno. Llega el momento de decir unas palabras. Ay, la concha de la madre. Y yo digo. Bueno, no me acuerdo el nombre. Bueno, fulanita. Esperemos que estés pasando lindo. Que lo... Que nada. Que estés vibrando lindo con esta noche hermosa. Te ves espectacular. Y, bueno, nada. Queremos desearte que disfrutes esta noche como si fuese la última. ¡No! ¡Qué suerte, señor! Y con esta me despido. Es Susana Jiménez. Soy Susana Jiménez, literal. Es Susana Jiménez. Hay que decirle eso. Pato, en mi defensa... Yo en mi defensa. Hay que decirlo. Que son cosas que pueden pasar. No, no puede pasar. Cuando te ponen ese contexto es más difícil. Porque estás nervioso de no decir qué decir. Y además para mí es algo... En el ensayo cuando me lo contó Augusto. Lo que yo dije fue que, claro. Para mí lo que tiene es que... Augusto en el momento. Música. ¿Quieres o no? Mucha concentración. Concentración de tipo, va esta canción después de esta. No sé qué. A nivel vocal y todo eso. Te ves ya una concentración y todo. Y estás tipo como, bueno. Medio automatizado también. Como a tirar. Tipo, bueno. Como que hay frases que me digan. Ya. Disfruta que esta noche sea única. Es como que tenés frases, supongo, más o menos armadas. Es que en todos los 15 decía eso. De agite. Y claro, la mandó. Son cosas que pasan. No lo razón, eh. O sea, no es que no me acordé. Lo tenían re presente. De hecho, en todo el momento del show. Yo como que la sentía como... Tío, no sé. Como que realmente quiero que disfrutes esta noche. ¿Entendés? Porque de verdad. Y cuando dije eso, quedé dura. Todos los chiquilines me miraban como diciendo... Augusto, ¿qué estás diciendo? Y yo tipo... Perdón. Soy esto. No sé cómo explicarles. Perdón, soy esto. Y ahí, ¿cómo se viste? Nada. O sea, hice como si nada. Fijí demencia y seguí con el show. Empezó, claro. Empezó. Y obviamente después cuando volvimos a la camioneta, todo el mundo tipo... Son su hija de puta que no sé qué. O sea, entre risas y tipo medio que... Entre risas, claro. No puede ser así. Y yo tipo... Perdónen. La verdad, no sé quién me designó. Esto lo trae a mí. O sea, nadie razonó que podía decir cualquier boludez en ese momento. Y bueno, de esas tengo miles. Pero está, la tuve de contar. No me escrache, por favor. No, mirale esto. No, está bien. Me da vergüenza. No, no estoy ruchosa. Espero que la gente haya estado en pedo y no se haya dado cuenta de lo que dije. ¿Cumpleaños, 15? Era temprano igual. No había nadie en pedo. No había nadie. Es como la entrevista a Susana que pusimos otra vez que le preguntó a Nelson si era el más bajito. A Nelson, el tipo más chiquito del mundo, le preguntó si era el más bajito de sus hermanos. Es que yo me identifico mucho con Susana. A Florencia Ramírez le estoy diciendo que mando un audio porque te pusieron... Te bancamos, AUS. A mí me pasó. Quiero saber qué pasó. Ah, contanos. Ay, qué pasó. Que mande audio ya. Así no quedó tan mal. Igual tu historia fue peor. Manda audio al 092-020-0... No, ¿eh? Lo dije mal. Está anotado ahí, Pat. 092... Sí, pero no leo yo. Y allá quedó tipo... Ah, 092-009-020. ¿Puede ser que no lees para allá porque no te gusta el perfil? ¿Ese perfil? No, es que... Es que siento que no te gusta. Siento que no te gusta ese perfil. Me parece que queda cualquiera que yo esté hablando tipo así. Tipo, la gente como que para allá. Por eso es que pedí que tuviera cámara acá. Porque por lo menos de última puedo mirar lo que está pasando y como... Claro. Como fingir que sigo en la charla. O sea, estoy exponiéndolo en este momento. Pero si yo estoy así, se nota que tipo, nada, la gente va a decir tipo... Tengo un papelón. Voló del programa hasta acá, volá. Bien. ¿No? Tengo un papelón del que me acuerdo. A ver. Pero que fue involuntario. Y no me hago responsable porque no fue mi culpa. En el colegio teníamos una cosa que se llamaba Corazonada, donde todos como que decidíamos hacer algo. Cada año era una temática y lo ambientábamos. La clase, un himno, una bandera, todos vestidos, una actuación. Como fuera carnaval, pero de esa Corazonada. Y cada año era sobre algo. Países, a cada clase un país. Ah, bien. Es partes del cuerpo a cada... Nos tocó que era... Creo que era Países y nos tocó Alemania. Hicimos una obra donde había distintos cuentos de unos escritores que eran de Alemania. Entonces estaba, no sé, La Bella Durmiente, esto y lo otro. Yo era La Bella Durmiente. Me puse el vestido todo. Para mí estaba reina, reina, increíble. Y me tocó que alguien, un chico, me agarrara en brazos. Y era todo sátira. Entonces yo iba durmiendo literal, roncando, tipo... No se sube al escenario y adelante de todo el colegio, me tira. No. Yo, reina, caí y seguí. Ronquido. Ay, te amo. Esa nunca derrotada. Pero te tira sin querer o queriendo. Sin querer. Me suelta y caigo y me doy contra el escenario de manera tipo... A lo chilena. Cat. Mi espalda quedé así, que dije, no me voy a poder mover nunca más. Y ahí, en esa posición, que todos estallaron de risa, yo empecé a roncar, tipo regia. Y ahí todos, ay, sí, La Bella Durmiente, no sé qué. El papelón de mi vida. Ay, no. Te quedó durmiendo. Pasé de ser una princesa hermosa a ser una mierda. No. Pero durante la obra, ¿quedó como que era parte de la obra? Yo creo que todo el mundo se dio cuenta que no era parte. Pero yo lo di todo roncando alto. Está perfecto. Show must go on. Lo di todo. Pero la espalda, un machuco, toda la espalda machucoñaba un mes. Quedé en la mierda. Qué feo caerte en público, ¿no? Para mí eso es de las cosas más papelones. Re vergonzoso, espantoso, espantoso. Un compañero de viaje, la última noche patinó en el medio del bar, en la madrugada. Y yo te juro, no vi nunca una persona levantarse tan rápido. Y siguió caminando como acá no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Pero fue, es un tipo de más de un 85, es muy alto. Pero cayó y picó y siguió acá no pasó nada. Como cuando te caes en la calle con una baldosa y haces tipo, ah, nadie me vio, nadie me vio. Y te haces mierda. Yo me tiento. Yo estoy triste porque debo tener N papelones. Claro. Que manden los amigos que pasó. Y no se tenga ocurriendo. Cuervo, no tengo memoria. ¿Vale pedir papelones en cita? Voy a pedir papelones en cita. Yo tengo anécdotas de amigas y papelones en cita de algunos varones y cosas que es tipo, ¿en serio pasó eso? Sí, pasó eso. Sí, papelones de todo tipo. Yo lo que estoy contento es que no me acuerdo de papelones, pero mi speech de que la gente ponga me gusta y no se suscriban, está funcionando. ¿Cómo es eso? Porque acaban de subir 10 suscriptores más de lo que cuando los pedí recién. Y me gustas estamos en, a ver cuántos más, 93. Estamos en 13 más de cuando pedí. Así que toda la gente que está en vivo, que son mucho más de 93 personas, toda la gente que está en vivo, vaya ya a ponerle me gusta a este mismo video. Y a suscribirse, son dos clics. No les cuesta nada y a nosotros nos ayudan un montón. Yo estoy pidiendo a mi grupo de amigas que me recuerden papelones que haya hecho. Yo tengo un papelón. Dale, contalo. A mis amigos. Que fue de una noche de borrachera. A ver. Justo. Justo. No, tuve dos. Uno, central, estaba en el taxi. Me quedé dormida, no tenía plata. El taxista empezó a los bocinazos en mi casa. Me tuvo que bajar mi madre a sacar del taxi. Y está, pape, pape, pape. Pau, dame la concha de la loca. Qué feo que tu madre te encuentre en ese estado, me mato. Y otro papelón que terminé en la cárcel. Pero Dani, yo te tenía. ¿Qué es eso? Vamos a estar preguntando. Es como nadie me dice, gente, estamos en Japón. Es la seccional. No es que tipo calabozo. Obvio, verdad. Seccional. Sí, bueno. Vamos. También, bajo los efectos del alcohol, no recuerdo mucho. Qué fuerte, Dani. Pero tengo imágenes en el taxi, bla, bla, bla. Y bueno, está nada. Nada, asustada, todo. Aupa de la policía, porque tenía miedo. Aupa de la policía. No, no, papelón. Es un montón, eh. Soy yo, Dani se está destapando. De repente la echan de coco bongo. Entra a la cárcel. Dani, yo no te tenía así ni ahí. Te juro. Fuma porro dentro del baile. Me pidieron un número, obviamente, y el de mi hermana, porque me da mucha vergüenza. Así no es. Mi hermana se despertó de la nada, pensó que me habían secuestrado. Ay, no. Llama a mis padres a decirles que me habían secuestrado. Ay, no. Ay, no, no, no. ¿Por qué hizo eso? Entonces, mi madre se tuvo que quedar en mi casa esperando por si llamaban, tipo, para pedir plata o lo que sea. Y mi hermana y mi padre se fueron en dos autos diferentes. Ay, no, Dani. Y está, y mi padre después se dio cuenta que era la seccional por la dirección que dio mi hermana. Ay, no puedo creer. No, no, papelón. ¿Era una seccional cerquita de tu casa o alejada? Sí, la del Bohemio. Ah, bien. Para, Dani, ¿nivel de enojo de tus padres? No, nada. Estaban tan asustados que llegué. Llegó mi padre, me le tiré encima de la emoción. No, no, no. Te cago a pedos. Es como la... Te rajo a puteadas. Viste que siempre pensamos que te van a putear. Y los padres muchas veces en los momentos, claro, es como acá, estás ok. Igual lo de Dani es, ¿para qué me invitan si sabe cómo me pongo? Claro. Ya vemos que sí. Igual hay amigos que son propensos al papelón. Yo tengo un amigo que muchas veces, dependiendo del lugar, le advierto. Le digo, cuando sientas que estás en ese estado, andate. Porque él tiene un termostato que si pasa cierto grado de alcohol y felicidad, pasa al papelón. Entonces ya conociéndolo, tenemos un montón de años conviviendo, si nos conocemos de los 12 años, yo le digo, cuando llegues a ese estado, andate. 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 Y se ha ido y se va porque está... Y a veces no. Y tal vez cuando de repente lo vemos en el escenario principal de un boliche. No, haciendo cualquier. De vestido y tacos bailando. Era el veterano que bailaba con la vieja con el au. Yo tengo, hablando de escenario y cosas, tengo una historia de papelón de una mía que es muy papelonera, pero tipo, en un momento, esa mía papelonera es que ya es el show. Entonces es como que un poco lo hace. Y es con una historia de Dame Cincom. Ay. Que me lo recordó un amigo acá que dice... ¿Para yo entro en esa historia? No, decime que no, por favor. No, no, no. No puedo hacer más papelón. Parece que vos gritaste tipo... ¿No puedo hacer más papelón? ¿Yo? O sea, como están... O no sé si vos o alguien... ¡Viva la como el último día de su vida! No, no. ¡Ausasí! No, parece que en la mitad del show gritaste tipo, no sé en qué encuadre. Ahora decime la palabra. Gritaste, ¿qué nos gustan las mujeres? Supongo que capaz que sería como algo... ¡Ay, yo no la amo! ¡Ausen los shows! Y mi amiga gritó, ¡que no rompan el culo! ¡No! O sea, mi amiga tenía un tiempo que le gritaba todo eso a todos. Ya la pregunta, ¿qué nos gustan las mujeres? Me parece un poco polémica. No, no, me parece que se confundió. A mí fue el contexto de un tema tipo, junto y aparte. No, no. No, yo lo que digo es, ¿dónde están las mujeres solteras? Es lo que yo digo. Ah, bueno, entonces capaz que no eras vos o algo. O ella... ¡Que me rompan el culo! No, pero mi amiga le gritaba tipo, en el revés le gritaba tipo... Ponerle, venía el Gucci y le gritaba... ¡Gucci, te cojo hasta que bajen 110 kilos! ¿Viste que el Gucci... ¿No viste que el Gucci, su speech era 120 kilos de sabor? De sabor. Tipo... No, no. O sea, mi amiga tuvo un tiempo que a todos... Y le amo a tu amiga, quiero salir con tu amiga. Sí, muy divertida, pero más tipo esa amiga tipo penal, tipo... Ahora, bueno, ahora tipo se calmó un poco, o creo yo. Estuvo tres años en Australia, así que con ese dato ya todos mis amigos saben que desde que a mí hablo. Sí, sí. Pero antes era tipo esa amiga penal que tipo, nada. O sea, era esa caja de sorpresas. Qué fuerte. ¿Vos pará? Estoy para escuchar audios. ¿Vos no? Pare. Dale. A mí me acaban de recordar una también para después. ¿Hay audio? ¿Hay audio? Ah, bueno. ¿Sabés que me acordé de una? Me dio parecía la tuya, August, que lo dije y dije, pa... ¿Qué tal? Un papelón. A ver. Falleció la madre de una conocida. Ay, pero no te dirás así, yo me estoy riendo. Justo queda como que me estoy riendo. No, falleció. Fue cortita. Aguantá un toque. Yo era muy chico, yo era muy chico. El año pasado. Sí, más de 27. No, yo tendría 12 o 13 años. O sea, era chico. Y yo nunca había asistido a un funeral, ¿viste? Y nada, había fallecido la madre de una conocida cercana de la familia. Y yo no la veía hacía mucho tiempo, ¿viste? Qué cambiada que está. No, y entramos y ahí me la cruzo a ella. Está, nada, llorando y no sé cuánto. Oh, y me dice Juli, no sé qué. Ay, no, no quiero escuchar. Y yo la veo y le digo, vale. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No, me dice... No, Juli, no está. Ay, no. No, pero eso es... Igual es común que... También es muy bien. Pero podés no decir. Pa, boludo. Cosete la boca. O un ataque de risa. Pasa mucho el ataque de risa en los velorios que... Pa, boludo. Hay una persona que le da ataque de risa es empezar a reír mucho. Yo me pongo nervioso y me empiezo a reír. Por cualquier girada se ríen un montón. No puedo, no puedo. Me pongo nervioso y me empiezo a reír. Entonces era todo como de... Pa, boludo. Póker face. Yo me mandé dos. Me mandé dos, pero yo era tipo niño. Era tipo 10, 11, 12, no sé, por ahí. Y mi hermana que tiene cinco años más grandes. Una fue con el novio de ese momento. Y otra fue con una amiga que yo dije tipo... Ay, sí, ¿cómo es esa familia? Tipo, la amiga de mi hermana adelante. Yo dije, hay, sí, esa familia que tiene como cuatro hijos. La concha, tipo, le queda toda estirada a la madre. La última sale caminando. Y se da vuelta la amiga de mi hermana. Se da vuelta la amiga. Mi hermana me dice, nosotros somos cuatro. Y yo... Lo que debe ser tu madre. Y la otra fue... Lo que debe ser tu mancha. Y la otra fue... Estábamos mirando una vidriera. Y yo dije, ay, sí. No, me miraron y dije, ¿no te gustan esos campeones? Yo dije, ay, son horribles esos campeones. No me gustan, es así todos negros. Y cuando miro, el novio de mi hermana los tenía puestos. Estás pensando en las cosas que te decís sin maldad, ¿viste? Estás muy opresivo. Capaz que... No va a fallearla para acá, pero el papelón escatológico. ¿Qué es escatológico? ¿Hacerte caca? Sí, o no tanto. El otro día en el gimnasio del hotel estábamos ahí. Y un compañero haciendo fuerza en los abdominales. Se le escapó un... Fuerte, un pedo fuerte. Un buen pedo. Ay, para mí el pedo no es papelón. Pero había gente que no nos conocía. Ay, sí, vale, es horrible. Sí, sí. Yo no tengo habilitado el pedo en noviazgo. Ojalá que podamos ser un poco más. No, pero a mí se me jaba un pedo acá. Me cago de risa, se me jaba un pedo acá. Son ustedes, bueno, sacando que se escuche en el micrófono. Capaz que está, o hasta quedaría gracioso. Rating. El pedo gracioso. Rating. 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 ¿Sabes qué estamos con eso? Pasa un bueno que pique. Si ves que se te viene un pedo, nunca falta el... No, pero se... ¡Pimba! Y salió ahí. ¿En serio? Y no se escucha. Ay, yo no hago. No, no me da la vez del pedo. Es bueno. Es bueno. Ah, bueno que pique. Yo tengo tabú del pedo. Cero tabú. Ah, yo tengo el pedo y nadie lo escuchó. Bueno, vieron que las mujeres tenemos también el otro pedo. El de concha. Sí. Sí, pero... A mí me pasa muy seguido. Pero no se escucha. Ay, tampoco tengo tabú de ese pedo. En clase de baile, no saben las veces que me pasaba y yo sufría con eso. Porque tipo, estirando todos en silencio, cerrando la clase, tipo... Eh, ¿te sale en cualquier momento? Qué raro eso. Pero pará, pará. Pará, pará. Yo pensé que era sexual. Eso, porque Dani, esa pregunta de traerlo de momento es porque todos sabemos que cuando uno está chanqueteando, se da idea, pero tal, si pueden ser las dos zonas igual, la concha y el culito también. ¿Vieron que hay gente que puede hacer tipo el ruido con las axilas? Sí, yo puedo. Bueno, va bien, sale, pero... Está lento. Ah, no. Yo lo hago, yo como... Yo lo hago acá, yo lo hago con el centro de mis pechos. Yo lo hago acá, mirá, mirá. Yo también lo hago. No te sale tan bien, pato. Pará. Amel, con el centro de mis pechos. Chiquita para el gato. Sí. Qué buen sonido de pecho tiene. Tiene buen sonido de pecho, pato. Ah, es verdad. Porque estoy flaquito, claro, pero ahora que estoy yendo al gimnasio. Yo lo hacía en el show de... Lo hacía en el primer show de Gualdebar. La canción final era con sonidos de sobaco y de pecho. Y yo decía... La gente decía, no puedo creer que para entrar, para ver esto. Claro. ¿Te parece un poco mucho? Lo dejé de hacer. Lo dejé de hacer mi persona. No estoy diciendo que dice la gente en la chat, porque yo digo, no voy a estar acreditando lo que estamos haciendo. Ya que Juli dijo un bueno que pique, tengo uno que no sé si todos saben. ¿Con los pedos? No. Que es que ahora ya se puede sacar el en línea. Es un datazo. Podés sacar el en línea. ¿Me estás jodiendo? Sí. ¿Cómo? No tengo nada. Y ahora saqué hasta el en línea. ¿Qué cosa? Es genial. Sacar el en línea no me... Cuenta. Porque me gusta esa... ¿Privacidad? Hay gente que si veo que no está en línea, de repente no le hablo. Claro. Lo tienen que actualizar. Ah, ¿se me actualizó hoy? Ah, lo voy a actualizar ya. No, y otra cosa es que se ven las historias en los lobitos. A ver. Ah, sí, eso lo vi. Sí, lo vi. Lo vi. Está bueno eso. Ahora, bueno, no tengo a nadie que use historias. ¿Qué pasa? Pará, Gordi. Posa para acá. Nadie tiene historias. Ahí se ve. Que no son... Son estados en WhatsApp. Acá, todas estas, te quedan tipo historias. Tipo, si tienen, te quedan tipo... Ay, pero ¿quién usa? No sé si se ve. No, nada, igual no estaba perdido. ¿Quién usa? Hay un montón de gente. Mi tía abuela. La última vez. Mi tía abuela. Y en línea quedaron juntos ahora. Y le ponés la misma configuración. Camilo usa. Camilo, dale vos. Historias de cosas. Tremendo pique esto. Tremendo pancho, Camilo. Tengo una historia de cuando arrancamos el canal con el link. No, 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 pa' lo huevo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? Te revanco igual, Cami. No, que no. Está dando vida. Jamás pongo historias de WhatsApp. No sé por qué lo dijo. Dani te quemó. Yo cuando arrancamos el programa puse en Twitter, en Instagram. Bueno, ¿qué dices? Está al aire. Claro, bueno, ¿qué dices? Y eso fue en WhatsApp, en Instagram. Un gran papelón. Pero nunca pongo cosas de WhatsApp. ¿Por qué me lo dijo? Mis papelones son físicos. Contá un papelón, Cami. Yo tengo, a ver, bueno, como me pasó al arranque de darme contra la puerta del vidrio, ahí del pasillo. Ah, esas maravillosas. En la cocina donde trabajamos con Gastoncito, la cocina tiene un ventanal de vidrio. O sea, la puerta es gigante en vidrio. Y estaban toda administración digital, todos almorzando. Hay una hora que comemos en familia. Somos como 30 personas comiendo. Y yo salía corriendo a fumar en una tanda y estaba la puerta cerrada. Y subí los dos escalones, le pegué con la frente, bajé los dos escalones y me di contra la puerta de atrás. No, no, no. Todos comiendo, cagándose la risa y yo agarrándome la frente fumando. No, boludo. El peor papelón que tuve, de verdad, fue en Cabo Polonio. Muy mamado, nosotros fuimos con unos amigos, hicimos gira. Punta del diablo, bajamos a Balizas y fuimos al Cabo. Un estado general de días. O sea, no era que estaban pedos ese día. Claro, no. 3, 4 de la mañana, me dice el amigo que ya estaba en Cabo, nos dice, vos, váyanse al rancho, es el rancho de Puerta Verde, al lado de tal lugar. Nos indicó, vos, de noche, en el Cabo, mamado, nos perdimos. Eran todas verdes. Llegamos al... Ay, no. Y nos había dicho, se tranca un poco la puerta, háganle fuerza. Ay, la puta. Meto, o sea, hago así, o sea, hice esto. Lo moví y no abrió y me tiré para atrás, le clavé una patada, tiré la puerta y caí parado en el rancho, así como un urso. En lo que se levanta, una familia... No, no, no. Con sus niños pequeños, en un ruido, en un ruido. Y yo quedé así, y mi amigo quedó así, y disculpen, disculpen, disculpen. Levantamos la puerta, los locos no les dio para, o sea, gritaron, no les dio para decirnos nada, quedaron encerrados en la casa. Y nos metimos en el rancho de al lado, que era el que íbamos a dar los próximos 7 días. ¡Pah! Y ta, fue un papelón, porque ellos se fueron a los 3, 4 días y tipo tal, a la mañana putearon, llamaron al dueño, me putearon a mí, putearon al amigo, al dueño, le calquiló el rancho. No, 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 no. Acaba de llegar, acaba de llegar y imaginate que entieras un rancho en el cabo y te entra un urso así mamado a las 3 de la mañana. Con una familia. Aparte en el cabo no pasan esas cosas. Claro, entiendo. No pasan, no pasan. O sea, pasan, pero no deberían pasar, porque es como un balneario más tranquilo, ¿no? Claro. Como La Paz. Veníamos en una gira muy intensa. Bueno, yo quiero saber, la gente que nos está escuchando, porque no he escuchado ninguna historia de papelón y necesito historias de papelón. Hay muchísimos audios, pero mejor vamos a las bales al cubo para no cortarlas. Perfecto. Espera, no es por discriminar, pero es mi segmento favorito de Abuel. Vale, te lo vamos. De el cagüete, pero lo disfruto. Evo Populi es, me parece. Sí, sí, sí. Lo vas a ver que tiene mucha espontaneidad, eso me gusta pila. Sí, vamos, Vale. Es como que no hay un... Yo nunca pudo mirar el cubo, porque siempre estoy cansando. ¿Qué hay hoy, Vale? ¿Sabes qué le están haciendo? ¿Puedo tirar un spoiler? Hoy venimos con novedades. Se pueden sumar. Vamos a hablar de los chicos de Gran Hermano. Oh. Vamos a juzgar a los participantes a través de sus fotos. Yo en realidad los tengo un poco fichados, pero le voy a decir a Vale que juzgue las fotos. Yo le voy a contar. Hablemos sin saber, se llama la sex. La verdad es que hay varios para sacrificar. La verdad que sí, ¿eh? A ver si la gente se copa. Polémico. Les voy a decir a ustedes tres que son conductores y Julio lo sabe, pero Aus y Pato seguramente no. ¿Qué? ¿Estos saben qué es? La venganza de los productores. Porque el segmento está recontra producido y armadito y los conductores confían mucho en su espontaneidad y su frescura. Y los productores no, somos músculo. Entonces venimos y se arman. Por eso, piensen, le están haciendo la del 30. No quiero generar un conflicto. No quiero generar un conflicto. Les estamos robando el espacio. Están robando el espacio. Porque se producen ahí. Entre ellas. Ustedes vienen con su talento, su frescura, su emoción. No, yo planteé ya dos actividades. Sí, pero la seguridad la desarrollaste un poquito más. Me cortó Dani, tu coproductora. No sabes cuántos audios nos mandamos con Vale horas de producción en esta sección. Sí, la verdad es que está producida, pero lo que surge mucho es la espontaneidad y la química que hay dentro de la serie. Bueno, para mí tiene que ser eso, que sea en el segundo programa de Bueno. Para mí tiene que haber un versus entre esta parte y esa parte. Un juego de competencia. Sí, claro. Es que ayer tuvimos unos cinco minutos de las vales al cubo versus Abu. No fue versus porque como tenés los cosos. No fue un juego compitiendo. ¿Cómo estuvo ese juego? Fue lo mejor que me pasó. De las cosas que más divertidas sucedieron en este programa, perdón. Paren. Y hoy tenemos jueguito. Que es similar al ayer, pero con más. Se pica. Ah, y dale porque se pica el segundo bloque. Se pica, se pica. Para y además, no solo eso. Yo solo quiero decir algo, porque no para de hacerme caso a la gente y la amo por eso. Que toda la gente que nos está viendo, además de participar por la entrada doble del show de Aitana, nos ponga me gusta en el video este y se suscriba. Es un clic para suscribirse, es el más importante de todos, que nos ayudan un montón. Y me gusta en el video este que están viendo, que desde que lo pedí no para crecer, se triplicó. Sí, señor. O sea, por favor. Así que no les cuesta nada. Son dos clics y nos ayudan un montón. Suscribirse y poner me gusta en el video. Y mándenos audios al 092-009020 con historia de papelones, papelones de ustedes, papelones de sus amigos o de papelones de algún tío en pedo en Navidad o lo que ustedes quieran. Tenemos varias cosas para el segundo bloque. Tenemos el resultado del sorteo de Aitana. Aparte tenemos un invitado para la segunda tanda, que es Fran Echesarreta, que es un cantante muy popular y que lo estaban pidiendo, así que va a venir a compartir un ratito con nosotros, ¿verdad? Muy bueno. ¿Y qué más tenemos, Juli? Los audios. Y recuerden que no se pueden ir del vivo porque si no, no ganan. Es decir, si están con el resultado de Aitana y no están en el vivo en ese momento, quedan afuera. Nos sorteamos. ¿Qué más, Abus? Y bueno, y tenemos también los audios de la gente que nos va a estar mandando en este momento. Sí, porque yo soy una chica muy atenta a este programa, muy buena conductora. Y después tenemos... Nada, me voy. Chau. Vamos, Vale, dale.